Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Bueno, muchas gracias. Están contratados por mi. Este programa se emite desde el Hotel Costa Galana, Ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Muy bien. Y tengo un vestido divino, miren lo que es este vestido. Hermoso, chiquita. Una laja, una laja. Me lo puse por la fiesta. Vestido bordado en paillet verde esmeralda. Divino, eh. Es de Iara. Divino. Un beso para los Iara. Los anillos y aros, una belleza. Divinos. Collas Ricciardi. Precioso. Gracias, querida. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarit. 48090229. Y ya estamos. ¿Qué mensaje tenemos hoy? Fabulosa. Hola, Mónica. Buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos en Mar del Plata. Qué placer, qué placer. Qué lindo, qué lindo. Me peinó Humberto Mejías. Muy bien, ¿eh? ¿Les gusta este peinado? ¿Qué van a decir? Y me paquilló Gladys Andrade, que tiene manos milagrosas. Les recuerdo que pueden acompañar el minuto a minuto de estas mensajes en nuestras redes sociales, ¿eh? Recuerden, seguimos festejando los 150 años de Mar del Plata durante todo el fin de semana. Habrá más festejos, shows musicales y eventos para seguir disfrutando esta lindísima fiesta. Porque va a ser una fiesta fantástica en la ciudad de Mar del Plata. Ya empezaron las fiestas, los festejos, por los 150 años. El sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede ser realidad. Locutora está ahí, por favor. Buenos días, buenas noches, locutora. Buenas noches, Mirta. La cuota es mínima y si adjudicás, no pagás más. Suscríbete en autocrédito.com. Disfruta de tu casa propia. Explora en tu auto nuevos lugares. Autocrédito es la mejor forma de ahorrar y crecer. Si serís adjudicado, no pagás más. Con Autocrédito. Cumplir tus sueños es posible. Sí, señor, es posible. Nuestros amigos de Ruta Atlántica dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tu pasaje tiene descuentos todo el año en la costa atlántica y el norte argentino. Importantísimo. Locutora, ahí está ahí, por favor. Adelante. Compra tu pasaje y accede a los beneficios en hasta nueve cuotas sin interés a través de rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Sí, comandor de todo acá, ¿eh? Impresionante. Valen Pinturas te invita a vivir el festejo de los 150 años de Mar del Plata. Locutora, por favor. Hoy, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de febrero, Mar del Plata está de fiesta. Un grupo de empresarios, liderado por el señor Florencio Aldrey Iglesias, se unieron para organizar los festejos de los 150 años de la ciudad, donde habrá cantantes, invitados, artistas y muchas sorpresas. Te invitamos a vivir un evento único, tan único como nuestra ciudad, porque hace 150 años que hacemos feliz a la gente. Mar del Plata, 150 años, sábado 10, dúo Pimpinela y los Palmeras, domingo 11, la Joaquí y los Totora, lunes 12. Cierre con todo el color de la fiesta Breche. Esperamos para celebrar juntos en el escenario del Paseo Hermitage, las Toscas. Yo vine de chiquita, no, no a la fundación, ¿eh? Ya inventan tantas cosas, pero vinimos, yo creo que tendría 4 o 5 años, y tengo una foto que fuimos al faro, porque el programa era ir al faro, conocer, ver, visitar el faro. Así que tengo una foto con mis padres y mis dos hermanos queridos que están en el cielo. Bueno, hoy tenemos una mesaza, señores, que usted no se lo puede perder. ¿Les cuento? Sí. Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad de Mar del Plata. La señora Tete Justaro, pueden aplaudir si quieren, ¿eh? Bravo, bravo. Martín Bossi. Bravo. Joaquín Galán y Viviana Sacone. Iba a venir también, es una mesaza. No, iba a decir que iba a venir Lucía, pero está con... ¿Qué faringitis tiene, no? Iba a cantar hoy. Sí, seguro. Consejitos y a la mesa. Y un consejo de una amiga, no se lo pierda. ¿Dónde va a estar mejor que aquí, con esta belleza? Bravo, chiqui. Silkei Mundial, mi color es kei, color premium, rubio, claro, dorado. Silkei, el color que siempre, siempre soñé. Kei Color Premium, el color que siempre, siempre soñaste. Yocte color en tu pelo, Kei Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kei de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Kei Color Clásica Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Locutora, está ahí, por favor. Joyería Richardi te paga hasta 72 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplica en el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. El señor Guillermo Montenegro. La señora Teté Custaró. El señor Martín Bossi. El señor Joaquín Galán. Y la señora Viviana Zaccone. Muchas gracias. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Mirta. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la señora Teté Custaró, que tenía que venir tu hermanita, pero está enferma. Sí, se enferma un poquito desde la garganta de faringitis, pero reponiéndose. Pero yo entré y le dije, a esa estoy acá, vamos, Joaquín. Te manda un beso gigante, te manda un beso muy grande, sabes que a ella le encanta, le encanta venir. Esa Lucía, que es fantástica. Así que muchas gracias, Teté. Por favor, fue tan rápido todo. Pero hay que valorar esos gestos. Claro. Porque hay que pintarse, maquillarse, pintarse, pintarse. Una hora y media, tengo pasado de modelo y eso ayuda. Claro, claro. En una hora y media fui a la peluquería, me peiné todo y ahí está, acá estoy. Bueno, a ver qué comemos hoy. ¿Tenemos la comidita ya? Si no, esperamos, como quieran ustedes. Ahí entra, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Primero lo voy a mostrar porque miren qué bonito lo que me han puesto acá. Hermoso. ¿Ustedes también? ¿No? Sí. Allá tienen la comida. ¿Lo mostró ya, señor caminamán? Sí. Bueno, Mauro, cuéntenos qué tenemos de Rico. Permiso. Entrego el plato. Rico, para este menú preparamos con los 150 años de Mar del Plata, muy representativo, sí, que son las rabas, en este caso con salsa tartara. Famosas rabas. De principal vamos a tener una cazuela de mar y de postre, un postre que se llama Corazón del Mar. ¿El Corazón? Sí, el Corazón del Mar. Sí, es una representación del mar en nuestro país. Muy bien, Mauro. ¿Usted es muy joven y hace mucho que chef? Me dedico a la gastronomía desde el año 2000, sí, 2023, y arranqué de muy joven. ¿Puede ser que haya leído una nota suya en La Nación? Puede ser, sí, sí, puede ser. Con muchos elogios. ¿La escribió usted? No, por suerte no. Lo aplaudimos. Bueno, muchas gracias, que disfruten. Hasta luego. Muchas gracias. Mauro es el jefe, pueden empezar señores, eh. Mauro es el jefe ejecutivo que lidera el equipo detrás de estas delicias increíbles que comemos en el Costa Galana. Mauro presenta el menú, esta está en la tarjeta. Bueno, bienvenidos a todos, eh. Gracias. Me encanta que estén acá. El tendente nos va a hablar cómo está Mar del Plata, cómo les son... ¿Qué les quita el sueño? ¿Qué los desvela? Una de las cosas que más me desvela a mí tiene que ver con los jóvenes que vienen en Bar del Plata, que no tengan la necesidad de irse para buscar su lugar. Ah, sí. O sea, que teniendo las universidades, teniendo las posibilidades, generar el empleo y lo que tiene que ver en sus vocaciones, en sus oficios, en sus carreras. ¿Les resulta difícil? Yo creo que una de las grandes apuestas que nosotros venimos haciendo tiene que ver con ayudar al privado para que el privado genere trabajo. Y eso, teniendo la cantidad de universidades que tenemos y generando las oportunidades dentro de lo que es el parque industrial, la pesca, el cordón fruto y hortícola, la tecnología, es como si, bueno, si vos tenés las ganas de irte, te vas por tu decisión, no porque no consigas qué hacer en una ciudad como la nuestra. ¿Y la inseguridad cómo está? Siempre trabajando. O sea, nosotros en estos últimos años lo que hicimos fue trabajar muy fuerte en lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas. Sí. Con mayor cantidad de cámaras, ahora trabajando en un software de reconocimiento espacial, con un anillo digital de cámaras, con una patrulla municipal, trabajando en conjunto con prefectura también y con la policía de la provincia. Tenemos un trabajo en conjunto que se viene realizando. ¿Cuántos años lleva de intendente usted? Este es el quinto. ¿El quinto año? ¿Reelección? ¿Reelecto? Ay, tú mereces un aplauso. ¿Cinco años? Gracias. Qué bárbaro. Fui reelecto el año pasado. El año pasado fui elegido en el 2019 y reelecto en el 2023. Muy bien. Qué ciudad preciosa, Mar del Plata. Qué ciudad. Yo no me canso. De verdad, esta costanera es única. Aparte, yo creo que hay una memoria emotiva de todos los argentinos. Algo me pasa con Mar del Plata. Lo dije con las estrellas de mar. Yo siento que es mi casa porque es la casa de todos los argentinos porque uno recuerda tantas cosas. Yo llego y huelo el perfume del mar, me voy a comer cornalitos, como medias lunas ricas, como café con leche. Los churros, no nos olvides. Los churros, todo lo que significa Mar del Plata, que es muchísimo. Sí. Pero es la infancia también, es toda nuestra vida, ¿no? Yo creo que me dieron cuatro años por primera vez. ¿Cuatro años tenías cuando viniste? Yo recuerdo, yo recuerdo con mis padres y mi padre José, mi madre Doña Rosa y mis hermanos Goldy y José. Y fuimos, tengo fotos en el, fuimos a visitar el... ¿El faro? El faro. Claro. Porque el gran, la gran diversión era visitar el faro, conocer el faro. No sé si va la gente ahora, va menos. Hoy va menos. Va menos. Pero en un momento era... Ah, tengo fotos, mi papá está sentado, pero una foto divina. Y me trae tantos recuerdos. No, y te vestían a la tarde para dar vueltas por... A la tarde no ibas a la playa, no hay playa a la tarde. Ah, no, a la mañana iba. A la mañana, hasta el mediodía. Y después nos vestíamos a salir a pasear, uno paseaba. Nosotros estamos con sobreritos, estamos con capelina, con sobreritos estamos vestidos. Yo creo que no debe haber... Yo tengo otra con una pielcita acá porque si hace frío, Mar del Plata hace frío, hay diez... No debe haber un argentino que no tenga una foto con las focas en la Ram. Claro. Yo conocí la Ram, la antigua. Sí. Ah, ¿para qué lo dije? No, porque la contaba. Pero contaba. Está fabulosa, mirá qué suerte. Me encantó. Había una Ram, perdón, ¿no? Había una Ram en la antigua de madera. Pero copiada... No, sí, divina era, de muy buen gusto. ¿Ah, sí? Copiada de Biarritz. Ah. Muy bien, muy bien informada. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, porque a mí esos datos nada me gustan más. A mí también me facilan. Yo siempre digo que Mar del Plata tiene que tener una especie de muralla gigantesca con las fotos de todos los argentinos que donen y que estén impresos de alguna manera. Era esto que decías vos del lobo marino paseando por la costanera, paseando con los platitos, el famoso. ¿Te acordás? Los platitos. Los platitos. Abajo. Ah, los platitos. Había uno famoso. Yo tomaba una copa, un copetín y comía cosas riquísimas. Los platitos eran de 5, 10, 15, y el precio de la picada, según la cantidad de platitos. Pero recordábamos esto con Laura Novoa, que estamos haciendo teatro juntas, las dos sentadas en la playa, mirando y recordando todo lo que significaba para nosotros venir a Mar del Plata desde chiquitas, ¿no? Y esta emoción de volver a la niñez que nos da todo, ¿no? Y los edificios, lo que es el auditorium, el casino, eso tan mágico, ¿no? Y es muy emocionante estar ahí. Martín, vos venías. No, yo tengo una anécdota. Martín es de vos o de Loma, ¿no? Yo soy de Loma de Zamora. Y veníamos nosotros los primeros años de mi papá repuestero. Era Santa Teresita, no llegábamos a Mar del Plata. Y un día, me acuerdo, yo tenía 9, 8, 9 años, un día nos sienta a mi papá y dice, bueno, tengo una noticia, no vamos a Mar del Plata. Bueno, todos. Y mi familia era cholula, pero cholula de un borde. Y yo, cuando uno empieza a amanecer en el mundo, hay cosas que no las comprende. El primer día, esto ya lo he contado, pero el público se renueva. Estábamos sentados en una esquina, Mar del Plata. Él te intercala cosas. No, no, porque ya lo... No se entendió muy bien que el público se renueva. Estaba mi tía, mi mamá y mi papá. Estábamos tomando algo y hace así mi mamá, la mirada de mi mamá, Mar del Plata. Tengo el mar y mi mamá se... ¡Ay, Jorge! Yo, chiquito, 7 años, no entendía. ¡Jairo! ¡Jairo! Pagan la cuenta. Jairo, digo, la puta, ¿qué hizo este tipo a mi vieja? Jairo con una guitarra, que es un arma parecía. Entonces yo razonaba. Este tipo robó. Porque, claro, mi familia lo corría y el tipo corría a Jairo. Entonces toda mi familia y gente corriendo a Jairo. Yo arriba de mi hombro de mi papá, porque se usaba mucho los nenes arriba de ellos. Sí, es cierto. Jairo, yo llorando también. Dije que él hizo ahora mi mamá. ¡Jairo, Jairo, Jairo! Se va este Jairo, este delincuente. Se va en el auto y Jairo, Jairo. Mi mamá abrazada, digo, Dios. Bueno, a la noche, no pasó nada. Digo, qué raro, un momento tan, que se corte así. Bueno, a la noche me llevan a un teatro a Mar del Plata. Se abre la puerta, el chorro cantando, Jairo. Digo, qué familia tan psicópata. Digo, venís a ver al chorro este. Yo lo quería cantar. Yo pensaba, qué raro. A los tres días con Sergio Denny lo mismo. ¡Sergio, Sergio! Digo, mirá este chorro rubio. Digo, mirá, con un saco blanco. O sea, tengo anécdotas de correr, de montar guardia en el Torre de Manantiales, aparte del hotel, a los Midachi o a los jugadores de Boca. Horas con mi papá, ocho horas. Decirle, papá, para sacarme una foto con Coicochea. En las piletas Punta Iglesia. Yo me sacaba fotos. Tengo una foto con Nora Cárpena, yo del lado de afuera, obviamente. Con Nora, sí, no sé, era hermoso. Y porque es el centro de espectáculo. Claro. Aparte, fútbol de verano, dijiste también. Había fútbol de verano, ¿te acordás? Qué bien te está yendo, Martín. Muy bien, felicitaciones. Gracias, chiqui. Está llenando todas las funciones. Gracias. Qué bárbaro. ¿Estás encabezando o encabezas, Fátima? ¿Te llevas mal con Fátima vos? No, no, no me llevo. Estas son las preguntas de la chiqui. No, no, si yo vengo preparado, ¿sabes cómo dormía? Sí, estoy casi acá. ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué va a preguntar esta? A ver qué me puede gustar. No, chiqui, por favor. Y yo me voy a contestar, ¿qué tanto? No, chiqui, no, no me llevo mal. Hay una cuestión de... Los medios hacen siempre rivalidades. No tengo problema, me parece una laburante. Le va muy bien a ella también. Una laburante. Se está haciendo muy buen teatro, Mar del Plata. Muy bueno. Mucho y muy bueno. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. El Botones. El Botones, sí. Es una comedia. Una comedia. Es una comedia de situaciones. Eso es lo que tiene el original. ¿Querés comentar a tus compañeros quiénes son? Por supuesto, que la verdad que son divinos. Darío Lopilato, Laura Novoa, Fabio Di Tommaso. Una producción de Aldo Funes y con la dirección de Roberto Antier. Ah, Robertito Antier. Excelente director. Muy buen director y tiene muy buen timing para este tipo de comedia. Están en el provincial. En el provincial. Decí dónde estás para que la gente vaya siempre. Gracias, Mirta. En el teatro provincial. Estamos a las 11 de la noche, después de la función de Cuando duerme conmigo. Qué buena la actriz. Mientras duerme conmigo. Que ganó el premio. Ganó el premio con actriz. Carolina Ramírez. Carolina Ramírez. Excelente actriz. Carolina Ramírez. Ramírez Ramírez Ramírez. Colombiana, ¿no? Sí, colombiana. ¿Ustedes van a debutar cuándo, Joaquín? No, nosotros estamos ahora de descanso. Sí. Tener dos años de la gira del 40 aniversario. ¿Dos años? Dos años cumplimos haciendo gira por... ¿Chico, me comieron las ramas o no me comieron? Ah, no me comen nada. Perdón que te interrumpí, perdón, querido. No, no, te decía eso. Estamos descansando este febrero para hacer... Febrero, ¿no? Y a partir de abril estamos ya... Retomamos a Argentina que hace dos años que no actuamos acá para hacer el Rosario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque empezamos festejando en el Movistar el 40 aniversario y después nos fuimos de gira. Estados Unidos, España, bueno, por todos los lugares que cantamos habitualmente, Lucía y yo, hace 40 años que pasaron volando. Así que... ¿Dónde van a actuar en Rosario? En Rosario en el Metropolitano de Rosario. ¿Y después van a Santa Fe? En Santa Fe, en el Belgrano y después al Norte. Y en mayo ya retomamos la nueva gira que se llama Siempre Juntos. ¿La gira de la gira internacionales? Sí, internacionales. Este año vamos a cantar además de España en lugares que no cantamos nunca como... Bueno, en Londres sí cantamos. ¿Y qué sentiste cuando fueron al Radio City ustedes? En Radio City, sí, sí, sí. Muy emocionante. ¿Vos sabés qué hacíamos...? ¿Y qué sentiste cuando viste tu nombre? ¿Con quién estaba? ¿Yocono? Estábamos con Yocono, mirábamos la cartelera, la Pimpinela, Ross Stewart y Yocono. Ah, qué lindo. Surrealista era eso. Qué bárbaro. Eso fue el comienzo allá en los 80 cuando tuvimos la... El único artista que actuó... Son una institución los Pimpinela, ¿eh? Sí, gracias. Total. Pero tu madre fue un factor definitivo. Fundamental, mamá fundamental. Mamá, mamá era la que... ¿En gracia? En gracia. En gracia. Ella no está con nosotros físicamente. Te quería muchísimo, lo sabés. Sí, sí, sí. Y ella es la que insistía para que cantemos. Nosotros... ¿Y vos querías ser torero, cierto? Cuando eras chico, sí. ¿Era vos? ¿Y torero querías? Por suerte, no me arrepentí. ¿Torero? Porque nos criamos en España y entonces el mundo del toreo me encantaba, ¿no? Hasta que fui a una corrida de toros. Cuando ves el toro que te viene encima, dije no. ¿Estuviste alguna vez en una corrida? Sí, estuve muchas veces. ¿Pero como torero estuviste? No, yo pensé que algún novillo, yo me hago la entendida. Como público, no, 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 no llegué ni al novillo. Ni al novillo llegué. Ni un pony, nada. Ni un pony, no, no, no. Después quise ser jugador de fútbol, pero no había tradición. Todas nuestras familias son emigrantes españoles, entonces la tradición era por la música, ¿Qué españoles son ustedes, chicos? Sí, sí, sí. Asturianos. Si vienen las familias de España, ¿sabés que vienen enteros? Se instalan acá y después vuelven. Bueno, aparte vienen asturianos, comen fabada, todo, todo lo de Asturias. Nos criamos en el centro asturiano. Claro, en el centro asturiano se criaron ustedes. Nos criamos ahí, sí, sí, con Jorge, con los amigos de... ¿Y quién nos descubre? ¿Sabés quién nos descubre? Luis Aguilé, un representante de Camazones. Nos pide que le dejemos en los años 80 un recado a Luis Aguilé que estaba cantando en el parque de atracciones. Él cada vez que llegaba un argentino a España se ponía contento porque para él era volver a estar en su tierra. Fuimos, nos invita a cenar con Ana en la casa y nos preguntó de a qué nos dedicábamos. Le decíamos, no, recién empezamos, tenemos un cassette para dar, empezar a recorrer las compañías de... ¿Qué tema había en el cassette? Ahí estaba, tú me prometiste volver, olvídame, pegar agua... Ah, yo tengo una grabación de... ¿Están chicos? ¿Lo trajeron? No, ya no hay varias. Luz, Luz Gaga o la productora. Después lo pasamos, porque yo hice la invitación con ellos. Hice como que canta, la gente cree que cantaba yo, me decía, qué bien que cantaba, no soy yo. Era un TikTok. El doblaje, ¿viste? Lo que hiciste es un TikTok, lo que se llamó la TikTok. Adelantada. Son la primer TikToker, Mirka. Son la primer TikToker del mundo. No hay artistas, no hay artistas cantantes que doblen como vos. Sí, sí, me lo había estudiado, querido. No dormí toda la noche, escuchando, ahí tenés que saber la letra. Pero fueron varios. Por ahí eché una relojeada en algún momento con un letrero, porque tenía un letrero yo. Yo las veo, yo las veo. Y este vos estás trabajando muy bien también. Estoy también, y por suerte estoy acá siendo parte de los festejos de estos 150 años de Mar del Plata, que me encanta. Hiciste la conducción también. Sí, de los Estrellas de Mar y todo lo que acá tenemos a uno de los espectáculos ganadores, Martín, también. Y, bueno, fue muy lindo. Y, aparte, bueno, participando, hubo una torta gigante en la Plaza del Agua. Sí. Me encantó como ceremonia. Sí, para recibir a las 12 de la noche el cumpleaños. Y, bueno, y todo lo que se está moviendo con esto de hacer. Esto es ahora, temporariamente, y después tengo la radio, como siempre, hace 15 años que tengo mi programa. 15 años, mira vos. Los domingos a la noche, que siempre me voy de tu té a hacer la radio. Porque los domingos nos vemos todos los domingos desde hace años, con un grupo de amigos, ¿eh? Sí, muy divertido, muy lindo. Y este té a las 8 se va siempre al... Me tengo que ir a hacer la radio y ahora hago... ¿Y Susana nos estará viendo, Susana? ¿Quién? Susana. Susana, seguramente. Se va a México, ¿no? Y si no, el fragmento se sube a las redes y lo ve. Sí, se va a México, ¿no? Se va a México ahora sí. Hablé con ella el otro día. A grabar el programa que hizo a la otra vez, ahora vuelve a hacerlo nuevamente. Ay, está con los 80, que cumplió 80. Así, calma ahora, está más tranquila. Sí, sí. Mira, yo siempre... Perdóname, en francés son 4 veces 20. Así que no digas 80, si cumplís 4 veces 20. Queda muy elegante, además. Vos decís, yo siempre le digo a alguien, porque siempre me encuentro con una mujer y me dice, voy a cumplir 40. ¿Y qué le digo? Te vas a despertar esa mañana y no hay ningún cambio con el otro día. No. No pasa nada, no pasa absolutamente nada con el paso. Yo estoy bordeando ya... Con el paso del tiempo. Vos estás en los 35, te falta, ¿no? No, yo tengo 40 y 9. ¿Cuántos tenés? 49. Ah, no. ¿Cuánto? ¿Nueve? 49. Sí, no parece. No, no parece eso. Sí, los tengo, chiqui. Menos parecen, mucho menos. No, ya sé, parezco de 46. Pero... Pero cuando cumple 50, ¿cuál es el cambio? No lo sé, estoy esperando que me pase acá. Es tu cabeza, nada más. Ah, pero chico, yo que soy grande les digo, los 80 son bravos, ¿eh? Sí. Son bravos. Los 80 los cumplí acá, acá en este hotel, en el costal de Alarmar de Plata. Y estábamos comiendo con, bueno, un grupo de... pequeño, un grupo que es pequeño. Y de pronto se abre la puerta y ¿quién aparece? Susana Jiménez con Marcela Tiner. Conmigo vinimos todas a festejar tu cumple. Sí, estaba. Y Sofía. Y Sofía Neiva. Sí. Vinieron porque cumplían los 80. Yo no me olvidé. De esas cosas yo no las sabía. Sí, sorpresa. Anda mal el monitor, chicos, arreglenlo. Bueno, ¿qué tal están las rabas? Riquísimas, buenísimas. Muy ricas. Muy ricas. Menos con la salsa, yo no los probé todavía. Sí, está rica. Salsa tártara. En menor coste, encontrás todo lo que necesitas. Una enorme variedad de productos y de excelente calidad. Los supermercados son increíbles y tienen sucursales en Mar del Plata y Cariló. Señora locutora, disculpen. Menor Coste te invita a conocer sus hermosas sucursales, donde se destacan sus cabas, carnes premium, panadería artesanal y productos importados en todos sus rubros. Menor Coste, nacidos en Mar del Plata. ¿Terminó? Sí. Muy bien. Esta noche nos acompaña Gran Callejón Blen. Un vino único, producido con las mejores uvas del Valle de Ucos. ¡Qué lindo es el Valle de Ucos! Gran Callejón es un gran blend de la línea Callejón del Crimen. La unión del Malvé con el Merlot y el Petit Verdot lo destacan como un vino inolvidable. Gran Callejón, producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. Cuéntenos, ¿por qué no llegan los grandes barcos acá, los cruceros? El crucero del amor, ¿por qué no llega acá? Y una de las apuestas tiene que ver con el dragado. Es clave no solamente con el tema de cruceros, sino con la posibilidad de que los productos de la región sean exportados directamente de Mar del Plata. El ingreso de buques de Gran Calado es muy importante para toda la producción, no solamente de Mar del Plata, sino también de Valcarce, también dentro de la región. ¿Por qué llegan a Punta del Este y no llegan acá? Tiene que ver con la profundidad. Hay una cuestión técnica del calado. ¿Y no se puede solucionar? Hubo un intento del gobierno nacional en estos cuatro años de hacerlo que quedó en un anuncio. Porque sería fantástico, ¿no? Pienso. Sí, porque no solamente tiene que ver con el turismo y lo que significa eso. Pero, como había cuando yo era chico, digamos, acá te venían barcos internacionales, sino también con la posibilidad de la multifunción del puerto, ¿no? De que el puerto no solamente sea comercial, pesquero, sino también turístico. Entonces, la verdad que eso es muy importante. ¿Dónde nació usted? Acá. Ah, usted es Mar del Plata. En una clínica que ya no existe. Es la clínica modelo que estaba allá en Independencia. Sí, sí, la famosa. Sí, sí, sí. Mi padre era submarinista. Es el, digamos, acá, en frente de la base. ¿Era en San Juan? ¿Sigue la investigación? ¿Continúa? Sigue la investigación. Yo lo conocía. Yo prácticamente me crié en la base. ¿Ah, sí? Mi padre fue comandante del Salta. Los dos hicimos así, señalamos allá. Sí, y el San Juan lo, de hecho, mi padre no logró que yo sea submarinista. Se hizo que mi hermana se case con un submarinista, que fue comandante del mellillo del San Juan. Mi padre fue comandante del Salta y fue segundo comandante de la base. Todos los submarinos empiezan con ese, ¿es verdad? Sí. Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis. A ver, repítalo, que yo hablo en el mismo tiempo que usted. Claro, y son Salta, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, y ahí me falta uno. San Juan. Muy bien, muy bien. San Juan. Las cinco, de hecho... ¿Y por qué ese? ¿Por qué empiezan? Porque empiezan con... todos los submarinos son S y un número. Ah, ok. Entonces, los S11, S11 y S12 fueron los... S1 y S2 fueron los dos primeros submarinos, que fueron dos submarinos italianos que llegaron en el 30 y pico. Que eran los tarantinos porque eran de la ciudad de Taranto. Pero no se ha sabido, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de esa aparición, en realidad? Yo lo... A ver... Fue terrible fue eso. Terrible, además a nosotros, yo digo, la familia... El segundo comandante de uno, yo lo conocía de chico, o sea, somos todos muy mezclados, ¿no? Los submarinos, es como dentro de la marina, encima es como otra familia. Yo tengo varios conocidos, o familiares de conocidos que han estado en el submarino, y yo participé en la investigación en la Comisión Bifameral. ¿Declaró usted? ¿Declaró? No, yo fui uno de los investigadores. Ah, de los investigadores. Yo era el vicepresidente de la Comisión Investigadora. ¿Y cuál puede haber sido el motivo? Yo creo que es una... hay una conjunción de motivos. Porque era una de las... y era una tormenta... estaban sufriendo en ese momento una tormenta brava en ese momento. ¿A dónde se dirigía? ¿Se sabe? Estaba viniendo, estaba terminando una... ¿No salió de acá? No. Sale de acá, va a Tierra del Fuego y sale de Tierra del Fuego para acá. Ah, de Tierra del Fuego. Hacer una misión que tiene que ver con el cuidado de... Investigación. Lo que era la pesca ilegal, básicamente. Y ya viniendo para acá tiene una tormenta muy grande con un incendio en las baterías. Ay, qué horrible. Y eso fue el... ¿Cuántos murieron? Y 44. 44. 44 hombres y una mujer. La primera mujer submarinista. Y una mujer, sí. La primera mujer no. La primera mujer submarinista. Así es. Porque no pueden subir mujeres, ¿no? No, ya en ese... ahora sí, ella fue la primera mujer submarinista. Por suerte, porque hay una tradición en muchos lugares que no tiene que haber mujeres porque las tildan de mufas. Sí. Este, digo, por suerte... Sí, sí. Sí, sí. Hay muchas... Hay muchas historias. Aunque no pueden entrar a un lugar. Muchos prejuicios que hubo siempre. Digo, que se puedan vencer también, ¿no? Porque nosotros, lo menos que somos es mufas. Para nosotros, para los marplatenses fue un golpe... Muy duro, yo sé, yo sé, yo sé. Ahora viene la fragata, ¿no? Viene la fragata. Yo la vi entrar hace dos años, me parece. Yo me fui al piso de arriba de este hotel para verlo bien. Una emoción. Bueno, yo soy llorona para esas cosas. Sí, pero una emoción ver pasar la fragata, la libertad, ¿no? Sí. El año pasado hubo un momento muy lindo que se hizo, que vieron casi todas las fragatas de Latinoamérica. Ah, sí. Entonces era majestuoso, que estaban todas amarradas y había muchos espectáculos musicales. Y la gente, iban como 20, 30 mil personas por día a visitar fragatas, ¿no? O sea, uno dice con la alegría que generaba... Tienen que sacarse los zapatos, ¿es verdad? No. Nadie me contó que tienen que sacarse los zapatos. Decirme que tenía que ver con... Entendiendo que este gobierno necesita herramientas para bajar el déficit fiscal y la inflación, pero entender cuáles eran las realidades regionales. ¿Le gusta este gobierno? ¿Le gusta? ¿Usted es del PRO, no? Yo soy del PRO, por supuesto, sí, sí. Yo creo que este gobierno está tomando decisiones que tienen que ver con cuestiones que nos dejó el kirchnerismo en la Argentina, que son muy duras, que tienen que ver con bajar el gasto público, bajar la inflación, bajar el... El costo de vida. Y lo que pasa es que hay que acomodar un desaguisado de estos últimos cuatro años. Yo no puedo creer... Discúlpeme, yo no voy a hacer compras, pero tengo una persona que hace compras en mi casa. Y cada vez que vuelve, vuelve... Yo no puedo creerla. Pero, ¿quién empezó a aumentar los precios así? ¿Qué fue? ¿A quién se le ocurrió? El tema de la inflación es... Yo creo que es el... Pero, ¿cómo puede subir en tan poco tiempo? De una manera tan desordenada. Se va a tener que ordenar. Pero el mayor desorden que nosotros tenemos es la emisión permanente de dinero que generó la inflación. Y esto, este gobierno, yo creo que es uno de los principales desafíos que tiene. Y creo que todos tenemos que ayudar a que tenga la mayor cantidad de herramientas porque no tiene que ver con mi ley o con nombres propios. No tiene que ver con cómo la Argentina sale de los lugares que no son buenos para los argentinos. Ahora, si retiraron la ley ómnibus, ¿qué van a hacer? Yo creo que se va a ir planteando algunas cuestiones... ¿Por qué se llamará ómnibus? Por la cantidad de... Ah, yo pregunté, nadie me supo decir. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de modificaciones que se pretendían en una sola ley. Y ahí fue lo difícil porque creo que presentar tanto de golpe me parece que fue demasiado, ¿no? Igual yo creo que hay una posición muy clara de los que entendemos que el gobierno que sea necesita las herramientas para bajar la inflación y atacar. Los gobernadores estuvieron bien. Los gobernadores estuvieron bien. Y yo creo que ahí hubo un... Hay leyes que no pueden pasar. Yo creo que hay cosas que son herramientas necesarias. Y hay otras, por ejemplo, como quedaba demostrado en el tema de la pesca, que esto a nosotros no le generaba mayor ingreso a la Argentina, le perjudicaba a una región, no solamente a Mar del Plata, sino a una región. Yo creo que lo importante también es generar el diálogo. O sea, yo tuve la oportunidad de que a mí me recibiera el Ministro del Interior, a mí y al Gobernador de Chubut, para ir a plantear qué era lo que le generaba a nuestras regiones una modificación a la ley de pesca. Fuimos escuchados y se pudo modificar. Rápido se modificó y rápido, se arregló todo, se solucionó muy rápidamente. Porque la verdad que lo que demostrábamos era que no había una afectación al presupuesto nacional, sino que el ingreso que necesitaba el gobierno se podía hacer manteniendo la misma ley también. O sea, creo que lo importante tenía que ver con eso. Y es vital para Mar del Plata, es vital la pesca. Todo, prácticamente todo. La descarga para nosotros es el 50% de la descarga del pescado que se pesca en el Mar de Argentina, se descarga en Mar del Plata. Por lo cual, son 30.000 puestos de trabajo directos. 30.000 puestos. Por lo cual, si vos permitías que la descarga esa sea en puertos extranjeros, afectaba muy duro a Mar del Plata. Y acá la explicación más clara es decir, y si se hace en un puerto extranjero, no generás la exportación. Por lo cual, no te ingresan divisas. Porque eran los buques factoría directamente, se procesaba ahí ya todo. O se iba a Montevideo o a Malvina, por ejemplo. Voy a otro lado. Y viniendo a Mar del Plata o a puertos argentinos, vos generás la exportación. Y además la importancia también de mantener el empleo privado. Si no, es como que siempre generás que el empleo sea... Agrandar el Estado no vas a generar absolutamente nada. Pero tuvo un final feliz, qué bueno. Por ahora sí. ¿El gremio quedó contento? Yo creo que lo más importante es lo que significaba para los trabajadores. No tanto los gremios, sino todo. ¿Qué le significaba Mar del Plata? Porque también de ese grupo de personas... Pero dígame, ¿es verdad que los japoneses se llevan todos? ¿Se llevan calamares? No, los chinos dicen. Los chinos dicen. No, no, hay una... Yo siempre digo, hay una imaginación de que esto... Hay empresas de capitales chinos, pero son empresas argentinas. Y tienen una serie de... Cumplir una serie de obligaciones. Pero esto tiene que tener el 100% del personal embarcado, tiene que ser argentino, el 75% de la empresa tiene que ser argentino también. O sea, hay una serie de obligaciones. Pero se llevan nuestros peces, ¿de verdad se los llevan? No, si pescan más allá de la 1.200... 200 millas. Si vas en un avión a Río Grande, a Ushuaia, y mirás por la ventanilla, decís que está Nueva York abajo. La cantidad de luces que ves. Es impresionante. No se hagan... Los barcos factorías. Los barcos que están pescando fuera de... De la 1.200. Pero son... Yo dije, esto es una ciudad que será... Es contrabando eso. No se puede extender esa 1.200. No, hoy tengo que extender hasta la 1.200. Eso queda claro que es argentino. A mí me da rabia. Pero los chinos, en criollo, ¿los chinos nos están robando los pescados? No, si pescan de la 200 para allá. No, bueno, pero están... ¿Están en nuestro país? No, no. Si está de la 200 para acá, sí. Si está de la 200 para allá... Pero en Argentina. Esto ocurre en Argentina. En la costa. En el mundo es una ley pesquera. No, no. Vos tenés que estar a las 200 millas, después es sobre aguas internacionales. Y ahí vos tenés acceso a pescar sin limitancia. Ahora, Guillermo, de las 200 millas para acá, ¿estamos los argentinos pescando en toda la costa argentina? Con una cuota que vos tenés que tener asignada. Esa cuota tiene que ver con el cuidado de la especie, con la época que se puede pescar. ¿Qué se lleva más? ¿Calamares que esto? Hay un pescado. Y langostinos. Langostinos. Langostinos, calamares, merluza. Es según, siempre por la época. Claro, claro. Y lo que sí también, cada uno tiene una cantidad de toneladas que puede pescar. ¿Está regimentado eso? Sí, claro. Con mucha exigencia porque si no te quedas sin pescado. Muy linda sobre los langostinos. Bueno, estábamos en Santiago de Compostela, en Galicia, actuando. Galicia, zona de pesca, bueno, maravilloso. Nos sirven, pedimos langostinos, vienen unos langostinos gigantes, maravillosos. Y yo digo, bueno, qué maravilla, Galicia con este pescado. Lo llamo al mozo y le digo, ¿de qué parte de Galicia es esto? Dice, esto es de Mar del Plata. Son de tu tierra. Unos langostinos maravillosos. O sea, en Galicia. Todos los mercados de España están. Todos los mercados de España están. Cuando vas ahí en la parte de pescados, están los... Es como los agricultores de Francia, ahora que salieron, hicieron un tractorazo, ¿no? En París. Para que no compren los granos de aquí, de Argentina, ¿no? De Argentina, Uruguay y Latinoamérica, Sudamérica. Viviana, ¿y vos cómo descubrís que querés ser actriz? Muy chica pensaste, ¿no? De muy chica, muy chica, sí. Vos sos de... De Heppener. De Heppener. Un lugar que conocés. Vos no me creías que yo conocía a Heppener. Pero sí, ya lo sé. Espero que pasé por ahí. Es más, pasaste por ahí yendo a Gándara a comer un asado. Sí. Tal cual. Así que te vamos a invitar a Heppener a comer un asado. A un campo que nos habían invitado. Y yo vi a muchísimo y nos dijeron vaya por Heppener. Sí, que siempre lo nombraba en todas sus presentaciones. Por eso lo conozco. ¿Cuál? Que había un cómico, no me acuerdo quién era. No sé. ¿De Heppener también? Sí, que siempre lo nombraba. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí, sí, sí. Cerca de ranchos, paladas de Chascomús. Zona agrícola ganadera, ¿no? Totalmente, sí. Lechera, zona lechera también. También, también. Lechera fuerte ahí, ahí estamos fuertes ahí. Decime, ¿cómo que un día cómo te levantaste y dijiste yo quiero ser aquí? ¿Cómo fue eso? Yo lo que recuerdo, sí, que era muy chica y siempre, bueno, por supuesto que armaba. Todos mis juegos tenían que ver con producciones. O sea, yo armaba estudiantinas en mi casa con mis hermanas. ¿Qué hacían tus padres? ¿Tu papá qué hacía? ¿Tenían un negocio o no? Tenían un negocio, tuvieron un almacén casi toda la vida. Después trabajaron también antes, en realidad, siendo más jóvenes, en una fábrica de autopartes que había en el pueblo. Ah, sí. Hasta que se independizaron y pusieron su propio almacén y, bueno, se dedicaron a eso toda la vida. ¿Son Sacone de apellido? Sacón. Ah, Sacón. Cuando empecé a trabajar como actriz, un productor me dice que Sacón suena muy feo. ¿Con doble C? Muy duro. Con doble C. Con doble C. Sí, entonces me sugiere Sacone, yo lo hablo con mis padres porque era como, no sé, para mí raro cambiarme el apellido. Me dice, sí, qué importa, no pasa nada. ¿Y en el pueblo qué decían cuando ya triunfaste, cuando fuiste famosa? Sí, no, después... ¿Pas seguido vos, pas seguido? Siempre, porque están toda mi familia, tengo mis padres vivos todavía, así que imaginate mis hermanas, mis sobrinos. ¿Te reciben bien? Mucho, muy pero muy bien. Y ahora lo que pasa es que, claro, ya hace más de 30 años que me fui, entonces hay todo un montón de gente joven que se sorprende, digamos. Después la gente ya de mi generación y todo, ya nada. Me reencuentro con amigos, compañeros de colegio, siempre... ¿Viajabas a Buenos Aires seguido? ¿Viajaba a Buenos Aires? Bueno, sí, viajaba. Para mí, venir a Buenos Aires de chica era todo un viaje, había una producción, veníamos o al teatro o al cine, ¿no? Al cine Los Ángeles a ver las películas de Disney. Y ya después empecé a estudiar y cuando empecé a trabajar, empecé a viajar todos los días para poder trabajar, hasta que, bueno, de a poco... ¿Y tus padres te alentaban? ¿Les gustaba que fueras actriz, que fueras famosa? Sí, sí, con mucho miedo, por supuesto. ¿Tenés más hermanos? Soy la mayor de cuatro, somos cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres son? ¿La mayor? La mayor de cuatro, sí. ¿Y tenés dos hijas vos? Tengo dos hijas. ¿Dos mujeres también? Dos mujeres, hermosas, alegre y serena. Tuviste un novio muy joven, ¿no? Tuve un novio muy joven, sí. ¿El novio era joven? Tuve un novio muy joven, quiero decir, fue una de las experiencias más lindas. ¿Cómo fue eso? Contame cómo fue. A ver, te voy a contar todo cómo fue. Contame, que me divierte. No, y aparte, a mí me gusta hablar de Santiago, la verdad, porque es un ser maravilloso. No, no, me gusta, me gusta, sí. Sí, por eso te lo puedo contar. Ahí están, están. Ahí estamos, mirá. Ah, chico, chico, ¿eh? Bueno, tampoco, no. No, bueno, Santiago era mi compañero en una obra, La Cabra. Ay, sí, yo la vi. La Cabra, una obra maravillosa. No la puedo olvidar esa obra. ¿Viste lo que fue esa obra? No la puedo olvidar. Hermosa. Bueno, y ahí... ¿Cusculio Chávez no era con Chávez? Cusculio Chávez, claro, claro. Ay, qué espectáculo maravilloso. ¿Cuándo ha sido? ¿Dos años o tres? No, ¿de qué? ¿De ese espectáculo? Sí. ¿Diez? Ah, diez años. O más. Quedó en mi mente grabada. Para mí es como si hubiera sido el año pasado. Sí, sí, sí. ¿En el Bristol la vi? Claro, estuvimos ahí, estuvimos en Buenos Aires, estuvimos de gira. Una obra alucinante. Es una computadora. Hoy estoy frágil, hoy estoy frágil. No, digo. Ay, no, contame cómo fue el romance. Y el romance empezó en realidad, bueno, él me empezó a tirar ahí los perros durante la obra. Él trabajaba ahí. Él trabajaba ahí, hacía de mi hijo ahí. Y no, no pasó nada, no pasó nada. Hasta tiempo después. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Cinco años. ¿Cinco? Cinco años. Un gran compañero, la verdad. Un gran compañero. ¿Se pide algo de él ahora? Sí, está en España, está muy bien. ¿Se fue a España? Sí, está viviendo en España hace unos años. Muy, muy bien. Bailaste muy bien, Viviana. Ah, me encantó cómo bailabas. Bueno, me preparé mucho para eso. No la recuerdo bailando. Bárbara. Era muy sensual bailando. Yo estoy muy contenta porque sin ser bailarina llegué casi a la final. Estuve diez meses. Diez meses haciendo ese show que fue bárbaro. Así que, bueno, por supuesto que le tengo que agradecer a Lorena Portillo, que era mi coach. Ah, sí. La verdad, estuve por renunciar dos veces. ¿Estás sola ahora? ¿Tenés pareja? No. Siempre me dijeron que tenés pareja. ¿En serio? Sí. No, siempre me involucré. Es lo que se comenta, no quiero meter... Después te voy a dar las iniciales. Mirá, mirá, Martín. También se dijo que nosotros éramos novios. Sí, también se dijo en un momento. Después te voy a dar las iniciales. MG. No, no, no. ¿MG? No sé. Pará, pará, vamos a jugar. MG. Martín, Martín. Mario. Mario. No, bueno, no sé. No, no, no. Ella sabe, ella sabe. Está muy mona. Haceme un aplauso porque está en pareja. Un aplauso, muy bien. Está muy mona, buenísima, está preciosa. Te felicito. Gracias. Es hermoso que esté bien. Es que la gente esté enamorada. Claro. No, no, me gustaría enamorarme, la verdad. Martín, tu espectáculo es eso, es una incitación al amor. Decime, Martín, vos qué inventaste el otro día cuando salimos del teatro. No inventé nada, yo me quería casar con vos y me casé con vos, hacete cargo. Siento que me negás en público. Y a mí me molesta mucho eso. Yo no quiero ser un novio fugitivo que no lo reconoce. Con reconoceme. Pero, por favor, vos salís de un teatro y salís con el protagonista que bajó del escenario, que te aplaude, que, bueno, el público cariñosísimo. Y te toman el brazo y dicen, ahora nos casamos, vamos a Santa Teresita. No. Primero fue difícil, Chiqui, porque, viste, en la época que vos no te decidías. ¿Qué ibas? A una obra. Y hay una alfombra en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Vivo, intendente, porque hay la crisis. Y había un ramo de flores. Entonces, se va a Kinky Booth, se va a ver a Fátima, se va a ver a Martín, va al entrenamiento alvarado, va a Muti a una fiesta electrónica y ve a Muti con la alfombra para todos lados. Viene, y la verdad es que las flores están caras. Le di seis churros, una flor de plástico, y arranco y le digo, vamos que nos casamos, vamos a Santa Teresita. Y me hace, mi amor. Y entonces el público nos aplaudía y decía, nos casamos, nos casamos. Vamos a Santa Teresita, pero ¿qué es esta locura? Salimos y la gente aplaudía. Pero vos me dijiste, subo al auto, pero no subiste al auto. No, 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 no subí al auto porque no había el lugar. No sé, estaba Berouti, pero me hubiera ido al auto con vos. La gente gritaba que sean felices. Te falta ver el Botones, Mirta, porque ya viste todo. Te falta ir a ver el Botones. Sí, 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 pero no tengo tiempo, pichona. No me alcanzó el tiempo para ir. Vi varias obras. ¿Cuánto tiempo vamos a estar el Botones? No sé, hasta marzo, principio de marzo. La voy a llevar a mi mujer, después lo discutiré en casa. Dale, dale, traelo, traelo. Vos no vas a poder venir porque estás en tu show. No, 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 yo dejo a mi show y la acompaño porque estamos saliendo poco. Susana Jimena me preguntó por el teléfono. ¿Es verdad que se casó? Martín Posigo, no, hizo una parodia. No, ella me niega, pero allá nos quedamos viendo series esta tarde, vimos vikingos con ella. Y en un momento le digo, chica, andá a dormir porque tenemos que trabajar a la mañana. ¿Cómo te quiero? Decime, tienes el teatro lleno, che, qué bárbaro, ¿eh? Muy lindo. La verdad que es un milagro. A mí me dijeron que seis mil espectadores por semana. Es un milagro, la verdad que... Qué bárbaro. Yo qué sé, creo que la respuesta de eso es la propuesta que hacemos, que tiene que ver con... Hay una necesidad en este momento que yo veo en la gente de que no haya banderas. Empiece, por favor. Sí. Digo, es un espectáculo donde no hay banderas, no hay sexo, no hay fútbol. Estamos unidos por el amor, ¿no? Sí. Y por las necesidades que fuimos perdiendo. Y por la esperanza. Sí, y la verdad que la gente lo necesita. De hecho, atraviesa a todo el mundo. Va Joaquín con su hermana, va a vos, va un nene de cinco años. Lo probó ya. Está lindo, va el intendente, con todas las ocupaciones que tiene. Así que nada, estoy feliz, chiquito. Ayer estuvimos con... Anteayer, ¿no? Sí, anoche. ¿En dónde? Anteayer con Lucía, viendo el espectáculo. Bueno, está... Sí, yo también. Tremendo, tremendo talento, energía. Queremos saberlo a él. Queremos saberlo a Martín. ¡Está extraordinario! Es un gran trabajo, un esfuerzo físico, mental, anémico. La sorpresa de alguien que te ve por primera vez... Hacés una cosa que a mí no me gusta, que no te la voy a decir en cámara. Sí, ya sé, ya sé lo que me dijiste. Porque es feo. Me lo mandaste, pero no te cuento, chiqui. Porque había un señor que se... Estamos comiendo. Se rascaba las partes íntimas en un momento, en la primera fila. Y yo lo noté y lo empecé a cargar. Por eso yo también... No, no, chiqui, es eso. Es eso. No, no, tremendo. Pero además la gente, es como una devoción que tienen. Es muy lindo. Es la memoria que tienen. La memoria. Muy gracioso. Es muy lindo porque pasás por todo. Pasás por la risa, por la emoción. En un momento donde te parás, bailás con el de al lado. Después todos le hacen, en vez de Messi, hacen voz y todo el teatro. Lo que te hace, hace lo que quiere con el público. Hace lo que quiere. Lo maneja como quiere. Y eso es un... Pero es un gran, gran trabajo. Y aparte con un contenido. Porque no es que te vas a reír a un lugar. Te vas contento. Hay un contenido muy fuerte que es muy lindo. Muy lindo. Mirá, cuando la gente va por algo, es querido. Nada es gratuito. ¿Y vos fuiste a ver a Fedeval? Sí. Está muy bien, ¿eh? Sí, está muy exhermoso. Es una obra que yo quiero mucho. Yo lo fui a ver, chicos. Está muy bien, muy bien. En un momento invita a la madre a Carmen Barbieri, tan gracioso. ¿En Kinky Boots invita a la madre? No, no, le hace un homenaje. A tuerse la boca así como a veces Carmen. Yo la vi a Kinky Boots con vos. Sí, yo también lo vi con él. La hicimos con Dente y la verdad que son chicos que quiero. Está Ricky Pascu. Claro. Está Fede, que es muy amable conmigo siempre. Un gran elenco, una obra también que hay que ir apoyarla porque es una gran producción. A Cámara de Plata, la ciudad que hoy cumple. Que cumple este, 150 años. 150 años. Exactamente. Ay, chiqui. Pero qué año. Decime, ¿cuándo más, por ejemplo, pasé a Inglaterra y que hablás en español, en castellano? Sí. ¿Es que hay un público latino? Sí, hay un público. Yo este año tuve la suerte, o el año pasado tuve la suerte de recorrer a estar en Irlanda, Londres, lugares que nunca me vine. Vas a volver, creo, ¿no? ¿Eh? Vas a volver. Voy a volver este año, sí. Sí, sí. Y la verdad que hay una colonia latina muy grande en Londres, había hondureños. En Irlanda, ponele, Honduras, El Salvador, gente de Colombia. Mucho ecuatoriano. Mucho ecuatoriano, mucho boricua. Y este show, que fue el mismo que llevamos, que estamos acá en Mar del Plata, llevamos el mismo contenido y te das cuenta que en todo el mundo a la gente le pasa lo mismo. Necesitamos abrazarnos, necesitamos recuperar las necesidades básicas que nos fueron sacando. El Romanticismo, el otro día una periodista joven, que esto me pareció terrible, no voy a dar el nombre, pobre, me dice, ¿de qué trata tu espectáculo? Y digo, de recuperar el Romanticismo, la risa, la melodía en las canciones. Y me dice, ah, es nostálgico. Nos han hecho creer que la risa, el amor, la melodía, son cuestiones del pasado. Esto es muy peligroso, porque nos están sacando cosas esenciales a los seres humanos. ¿Cómo disfruta la gente? ¿Cómo te aplauden? Te ovacionan, ¿eh? Gran año para vos, Martín, ¿eh? Sí, es un gran año. ¿Estás ganando plata? ¿Eh? ¿Estás ganando plata? No, 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 pero cuanto mejor te va. A ver, es muy difícil ganar. Tendrías que ganar, porque sos el protagonista. Sí, no, a ver, no digo que no gano plata, Mirta, es una pregunta. Yo veo un auto fabuloso que estaba estacionado ahí. ¿Eh? Un abuso, digo, la puta madre. No puede zafar, no puede zafar. Sí, tengo un auto que en realidad, si nos separamos, el 50%... Yo me quedo con el 50% de Verotis. No, a ver, yo gracias a Dios, mirá, Mirta, te voy a decir, gracias a mi profesión, lleno mi heladera, ayudo a mi madre. ¿Qué dices? Ayudo a mi madre y puedo ayudar a amigos. Me gusta ayudar a mí. ¿Tu papá murió, tu papá? Mi papá murió cuando yo tenía 17, 18 años. Ah, mirá vos. También a mí Mar del Plata, es increíble lo que a mí me pasa con el tema de mi padre y mi madre con Mar del Plata, porque yo Mar del Plata, desde la muerte de mi papá, volví todos los años casi, pero todos los años se renueva la nostalgia de ir caminando. Qué notable. Y se me viene la cara de mi papá con un pullover pingüin acá, mi mamá agarrado como se agarraban antes, y yo saltando... Como se agarraban antes. Sí, mi papá bronceado, era un tipo europeo, mi papá era italiano y mi mamá pasada de bronceada, blanca, pero otra bronceada. No puedo evitar, y vos sabés que, le voy a contar algo muy íntimo. El último día que yo jugué al tenis con mi papá, en la playa, en Mar del Plata, yo un día estaba jugando al tenis, nos pusimos a discutir y miro, y había unos acantilados. Subimos con mi papá para irnos, yo todo con arena, y él, como yo era adolescente, tenía 15, 16 años, me saca las zapatillas y me hace asomar a un lugar que yo miro en un acantilado de la playa. Un lugar, en Mar del Plata, pasando el faro. Pasó el tiempo, pasaron tres años, y mi primer beso en Mar del Plata. Cuando beso a la chica en el mar, una cosa muy romántica, miro y era el mismo lugar donde mi papá habíamos jugado al tenis. Subo con ella, y después de tres años, proyecto mi vista en el mismo lugar que estaba mi papá. A partir de ahí, yo volví a Mar del Plata en el 98, con vacaciones con amigos. Volví en el 2000, y después hice temporada con Nito Artaza en el 2005, 2006 con los chicos de Video Match, y temporadas propias. El 80% de las noches que yo termino de hacer teatro, como salgo muy loco, muy conmovido, agarro mi auto, me pongo música muy bajita, y me voy hasta los acantilados, solo con el auto, bajo, y durante cinco minutos miro Mar del Plata, mezclando el último encuentro vacacional con mi papá y el primer beso. Lo hago todas las noches de mi vida. Me voy solito, me llevo 20 minutos, voy muy despacio, estaciono, a veces me quedo 10 minutos, a veces me da un poco de miedo, a veces bajo y busco el vértigo de mezclar la arena con... Es peligroso, soy acantilado, es peligroso. No, no me van, tampoco voy muy al borde a la noche, pero digo, por eso Mar del Plata para mí lo quiero compartir, a veces cuando estoy en el auto miro el almanaque que está ahí la fecha, y no quiero que pase el tiempo, no quiero despedirme de las temporadas, porque tiene que haber... Es una ciudad mágica, es una ciudad maravillosa. Está rico, pero lo digo de corazón, es algo que a mí me conmueve. ¿Qué población tiene Mar del Plata, Intendente? Y en el último censo, que yo creo que está un poco bajo, marca alrededor de 700.000, yo creo que es más de... Más, no, me parece, sí. Es un millón y en el... Está muy extendida. Sí. Porque es el barcampo, ¿eh? Claro. Uno dice Mar del Plata, y cuando vos vas a generar, perdón, es siete veces y media más grande que la capital federal. Tiene 1.420 kilómetros cuadrados. ¡Qué barbaridad! Y en la ciudad, y además hay datos... ¿Mar del Plata? Hay datos como raros, es decir, Mar del Plata es la ciudad... ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, 1.420 kilómetros cuadrados, sí. Y la ciudad industrial, más importante, la provincia de Buenos Aires. ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar ocupa? Capital, Córdoba, Mendoza... Y es la novena... Rosario. Entre sexta... No, ¿están atrás? No, entre la quinta, sexta... Ah, sí, yo lo hacía más... Y por Mendoza, Gran Mendoza, Rosario, Alán Rosario, Córdoba, Cava, y nosotros ahí está, entre quinta y sexta, siempre. Pero... Es que es que es una de las... ¿Por qué viene tanta gente a recibir acá, a vivir acá? Gente grande. Es la más linda del mundo. Tenés todo, tenés el... Y además, yo digo, yo soy un fanático por la calidad de vida. Que el otro día lo hablábamos, te quedas todo cerca. Sí. Y esto no es un dato menor, ¿no? O sea, el... Porque hay tantos... Uno dice, ¿por qué hay tantos cafés en Mar del Plata? Sí. Porque tenés tiempo para tomar café. Cervecería, claro. El café a la mañana, la cerveza a la tarde. La cerveza a la tarde. Y además, creo que también hay una apuesta maravillosa de grupos de chicos, y chef, y los cerveceros, y ahora el gin, y todo eso que decir... Bueno, en cinco minutos nos juntamos... A las siete de la tarde nos mandás un WhatsApp al grupo de compañeros de colegio, y a las siete y media, ocho, aunque sea, pasás a saludar. Y me dicen, no, Gordo, que intenté... Pero entonces podés llevar a la práctica la quinta esencia del argentino, que es eso. Yo volví a Mar del Plata. A nosotros nos encanta juntarnos y decir... Exactamente. Vamos y... O sea, lo podés hacer acá, ¿no? Por ahí en Buenos Aires es tan enorme, pasan tantas cosas que cuestan. Pero se hace, se hace. No, ya sé que se hace. Pero acá lo podés hacer... Acá lo podés hacer muy rápido el día. Voy, por ejemplo, a los teatros. Y de vuelta le digo a Marcelo y a mi chofer, pasemos por Güemes. No me vengo a dormir sin pasar por Güemes. Claro. Pero ahora eso, la barrilla que está muy de moda. Y Güemes quedó más comercial, más con comercio. Quedó más comercial, sí. Y quedó más con gastronomía o la barrilla. Es cierto. Ahí hubo una buena decisión que tenía que ver con los sectores que se podían usar en la vereda, que se hicieron en la pandemia, digamos, para estar al aire libre. Después se mantuvo y la verdad que quedó como un cambio urbano bueno para el comercio y también lindo para la ciudad. ¿Qué policía hay acá? ¿La federal está acá? No, policía de la provincia. A la provincia. Hay una guardia municipal, una patrulla municipal y también hay personal de policía federal y de gendarmería. Perdón, de prefectura. Prefectura. La gendarmería teníamos en la última gestión que había estado Patricia Bullrich, de ministra de Seguridad. Yo lo volví a pedir ahora y estamos justo trabajando en la vuelta de un grupo de gendarmería para trabajar en algunos barrios. ¿Y es segura Mar del Plata? Hoy hay una complejidad en la Argentina. Sí, sí. Creo que nosotros trabajamos mucho y muy duro para lograr siempre que... Yo leo el diario La Capital todas las mañanas y muy segura no es. Y que es complejo, hay que seguir trabajando. Yo creo que en un país donde vos tenés cerca de un mil por ciento de inflación en cuatro años, donde una pobreza de más del 40 por ciento y con una realidad compleja, la seguridad... ¿Qué le preocupa más de la Argentina a usted? Yo creo que hoy tiene que ver con la... También la pobreza. Tiene que ver con eso, con la economía, la pobreza, o sea que el que... A vos te te que es lo que más te te angustia. Totalmente, totalmente. Porque da angustia, a mí me da angustia. Pero aparte, lo que digo, ¿por qué somos tan inteligentes, tan brillantes? ¿Cómo puede ser que la inflación nos haya dominado y nos siga dominando durante tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que uno haya una receta que surta efecto? Porque uno se siente, escucha, uno habla, el otro habla, el otro propone. Pero no podemos, es una cosa... O sea, lo que hablaba Chiquita hace un rato... ¿Qué cosa? Que usted no te entendí. Que la inflación, que no podamos. Y que aparte, no sepas cuánto cuesta algo. A mí es lo que me indigna, que Uruguay no tiene, que Chile no tiene, que Brasil no tiene, Paraguay no tiene. Hay que copiar, a ver qué hicieron. ¿Por qué ellos y nosotros no? Hay una de las cosas que tiene que ver, como lo mismo que haces en tu casa, es gastar menos de lo que generás. Si vos gastás más, tenés un problema. Yo cuando nosotros hacemos acá, tomamos una decisión que tenía que ver con bajarme el sueldo a mí y a todos los funcionarios políticos. Y cuando me fui los primeros cuatro años, tenía menos gente que cuando entré. Y el parque industrial estaba en una parte y ahora está completo y pensando en el segundo. Porque agrandando el Estado vos no vas a solucionar. ¿Por qué es el parque industrial? Está entre Mar del Plata y Batán. Hoy ya está completo. La cárcel está ahí, ¿no? Está a unos, serán unos cuatro o cinco kilómetros. Monzón estuvo ahí, ¿no? Sí, claro. En Batán. En Batán. Hoy el parque quedó completo. ¿Ah, sí? Y el privado es el que va a generar trabajo. La empresa es Cabrales, ¿no? Que dio un cócter el otro día. Muchas gracias por invitarnos, Martincito. Sí, sí. Bueno, esas son las empresas que yo digo... Esto llegó tarde. Y porque llegaba yo... Uy, qué bocado. ¿Por qué habrá llegado tarde? Nos estábamos yendo y llegó ocho. ¿Por qué habrá llegado tarde? Seguía la pregunta, ¿no? No, pero venía desde un alto. Venía a correr de otro lado y me iba, quería... Yo fui muy poco al teatro por obligaciones. Era el día, fue el martes que lo fui a ver a Martín. Yo en el teatro fui a ver a Facundo Arana, en el Colón. A La Quinta Pata, que es un espectáculo de folclore que es muy lindo. Y a Martín. Y llegó tarde a mi obra. No, mientas. No, está bien. No, está bien, tiene razón. Lo quería ensuciar un poquito. No, no. No, llegaba corriendo y con susto porque me dice Alejandro Miveleu, vos te dices, mirá que nueve y diez arranca. Y yo estaba en lo de Cabrales y decía, no quiero llegar tarde porque si llego tarde voy a ser producto de alguna chanza. No, no, intenté. No me quiero olvidar de algo. Mañana es el día de la Virgen de Lourdes. Ah, sí, sí, sí. Así que sí, que es una virgen que tiene acá un lugar, que es una gruta bellísima, no bella, bellísima, y que hay que visitar y tiene un pesebre viviente que cuando yo era chica mi padre nos traía de Río Negro y yo creía que estaba en Disneylandia porque es como un cuarto gigantesco con un pesebre que compras unas monedas grandotas, las pones y se empiezan a articular los pastorcitos. Ay, qué lindo. Después cae agua de una cascada. Y yo me, o sea, nosotros llegábamos a Mar del Plata y lo que queríamos era que nos llevaran ahí porque no podíamos creer. La gruta de Lourdes. Es que conozco la original. Esta es más linda, la que está aquí en Mar del Plata. Está en el puerto, ¿no? Está en el puerto, es muy fácil de llegar y aparte es muy conmovedor cuando vas leyendo todos los agradecimientos de los milagros. Yo fui ahí, chiquita, estando sola en la vida, sin pareja, nunca sola, porque nunca estoy sola, y le dije a la Virgen, yo había venido a trabajar y le dije, mira, estoy un poco harta ya de estar, quisiera conocer a alguien para volver a estar en pareja. A las dos semanas volví a Buenos Aires, me llama Celia Sofovich y me dice, vamos a comer con Carlos Gassiglia, ¿te acuerdas? Sí, le digo, ¿cómo no? Nos sentamos a comer y le digo, a mí siempre me gusta saber los signos, ¿no? Le digo, ¿de qué día naciste? 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. Dije, ya está, no hago ninguna... Ya está, ya está. Este me lo mandó la Virgen. O sea que la Virgen, vos vale, pedís una pareja y te la... Tenés que pedirle a conciencia lo que quieras, porque lo que funciona es tu deseo, Martín. Ah, pues sé que la Virgen te lo... La Virgen intercede. Te lo tramita. La Virgen intercede. Pero te digo... Yo tuve una mala experiencia, mira, cuando era gobierno Scioli, acá en la provincia, y este... ¿Qué fue? Ah, la señora, la mamá de Claudia, que hizo una donación grande. Yo se lo pedí a Scioli. Digo, mira, a Scioli está pasando un momento muy difícil, la Virgen, la gruta y demás. Me dijo, bueno, Mirta, me dio una cantidad grande, bastante importante. Y yo no sé con quién la mandó, pero nunca llegó al destino. Quizás no vale contar esto. ¿Sí? No debía haberlo contado. ¿No se investigó? Es una denuncia lo que está haciendo Mirta. Sí. Alguien en el camino se distrajo. Se distrajo. Sí. Pero no está mal contar esas cosas, me parece. Porque si... Sí, no está mal contarlo. Me parece que no. Cuanto más transparentes son las cosas, es mejor. A nadie. Nunca lo había... Pero ayer escuché, yo escucho mucho radio. Yo duermo con la radio puesta, que es malo, porque te distrae. No. Pero es un hábito. No, es buenísimo. No tenés que tomar una pastilla para dormir. La radio es como alguien que te está contando un cuentito. ¿Qué radio escuchás? ¿Te vas durmiendo? ¿Cuándo te vas a dormir? ¿Acá? ¿Acá, Atlántica, escucho? ¿Buenas Atlántica, sí. ¿Radio Atlántica? ¿En Buenos Aires? No, acá, cuando te vas a dormir acá. ¿Atlántica? Atlántica. Y en Buenos Aires, Mitre. ¿Y vos? No, yo no escucho radio cuando me... ¿No escuchás radio? No. Ah, es fascinante escuchar radio. Sí, escucho... Yo de todo. Ahora ponerme una serie y me quedo en el suyo. Acá yo me informo de todo. Todo lo que pasa en Mar del Plata, todo. Te informan todo. Es fantástico. Hay una periodista, María. María Delia. Ah, excelente. Sí, María Delia. Excelente. Muy buena. María Delia. Es un pedazo de la ciudad. Sabe todo, ¿eh? Todo, María Delia. Ayer en la comedia estaba Siano, ¿sí, no es? Sí, Cholo. Cholo Siano, que es adorado aquí, ¿no? Personaje, una institución de Mar del Plata. Pero sigue con el grabador. Sigue con el grabador. Eso me encanta. Ah, sí. Sigue con el grabador. Hablando, disculpen, de lugares emblemáticos y santos en Mar del Plata. Bueno, vayan a la Virgen de Lourdes. Eso también. Y uniéndolo con la Virgen de Lourdes, lugares santos, nos cerraron Sobremonte. Una institución. Sobremonte era... Es cierto, Constitución. ¡Ay, mira! Pero existe o no todavía. No, no existe más. Puse una estación de servicio. Ahí me mataste. Ahí restaste punto, Montenegro. Constitución. Te la tengo que decir. Dejaron la fuente. Sí. Dejaron la fuente. Entrábamos a la... Ah, pero yo hay un artículo que decía bonichero. A usted le decían bonichero. Sí. Qué momento. Qué momento, Montenegro. Porque había ido a investigar no sé qué cosa. Nos fuimos a controlar. No, espera. No, espera. No, no, no. Tiene que empezar lo dejo. Rápido. Montenegro. Sobremonte, ¿usted iba a entender Sobremonte? Sí, sí. Pero Constitución, tengo una subida tremenda. Sí, Constitución está hermosa, pero... No está sobre... Ah, sobre... Bueno, era María López y soy Constitución. Y chocolate, chocolate también. Enterprise estaba. Enterprise. Y aparte yo salí mis siete días en Constitución. Ahí empezó todo. Sí. La Alfano también salió algo. Sí, ella salió después. Sí, sí, sí. Sí. Así que le dijeron bolechero. Sí, estaba... Disculpe, disculpe. No, estábamos controlando, un poco hablando de todo lo que tenía que ver con el cuidado y los controles que tenía que hacer la policía. Y después fui y entré, y entré cinco minutos y un chico que nos grabó, entonces dice, el intendente está en el boliche. Esa es una buena excusa, estoy controlando los boliches y están todos los boliches. Vamos a hablar, claro. Lo vieron en mute, tocaba a Solomon y lo vieron con anteojo negro, intendente. No estaba controlando. Con todo respeto se lo digo. 15.000 personas, así que no, no, no. Hola, Montenegro estaba. Con la botella de agua. Digo, Montenegro, vaya a trabajar. Hay gente que se lo va a creer, ¿eh? No, mentira, mentira. No, no, pero fue... La verdad que hay un trabajo muy bueno. Sí, ¿no? Sobre todo la policía, la policía de la provincia trabajó muy bien en conjunto con la patrulla municipal y también con la policía federal, hubo un trabajo en conjunto, que es lo bueno, ¿no? Que por más que uno tenga... ¿En la droga cómo anda acá? Trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con controles. Es un problema en la Argentina. Ya voy querido, no me ponga más el letrero, yo ya sé. TNT me dice, está bien, perdón. Creo que el tema de los controles y las investigaciones dentro de los lugares es la clave para combatir la droga. Yo eso ya lo vengo viendo desde que era fiscal federal. Yo fui fiscal federal muy joven a los 29 años y después jugué federal también. Trabajar en todo lo que tiene que ver con controles. Fue embajador usted, ¿no? En Uruguay. Fue embajador en Uruguay en el 2015. ¿Cuántos sueldos que cobra? ¿Eh? ¿Cuántos sueldos que cobra? No, sueldo cobro uno de intendente y me bajé el sueldo. No está como Alberto, ¿no? Que está pidiendo un sueldo. No, yo no solamente bajé el sueldo, sino que por negarme... ¿Dios, Dios, Dios, que está pidiendo, Dios? Yo por negrarme a cobrar la antigüedad, tuve un cargo del Tribunal de Cuentas de la provincia. Yo no quiero cobrar la antigüedad. Está muy bien. Y tampoco ningún funcionario mío puede cobrar las vacaciones no gozadas. Ah, sí, sí. Cuando vos te vas, renunciás a las vacaciones. No, los que tienen doble trabajo. Eso también pudimos hacer un cruce de información y poder dejar afuera... ¿Y cómo nos justifican ante la municipalidad? No, ahora estamos investigándolo a cada uno. Con la información de la base de datos nos permitió ver quiénes eran las personas que tenían licencia en la municipalidad. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos fueron? Primero fueron 35 y ahora estamos trabajando también sobre las horas extras. Ah, sí. Haciendo todo una... ¿Y que les exigen que se vayan o que elijan uno u otro? No, algunos tienen... Si hay un certificado médico falso, te da la posibilidad de la cesantía. De la cesantía. Ah, sí. Sí. Una investigación seria, ¿eh? Sí. Bueno, además de... ¿Lo quieren usted acá? Y por lo menos me eligieron. No, no sé... Sí, lo votaron, ¿no? Sí, yo tengo... ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Cuarenta y algo? Cuarenta y dos. ¿Cuánto? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos, eso. Cuarenta y uno y algo leí. Yo lo... A ver, yo hago mi vida, la misma vida que hice siempre. Manejo mi auto, no tengo chofer, llevo a los chicos al colegio, voy al club. Yo soy un vecino más. ¿Usted es de Alvarado? ¿Es de Alvarado usted? Sí. ¿Fanático? Soy hincha de Alvarado, sí, sí, sí. Sí, voy a la cancha con los... Igual que Moyano. Con los más chicos, así es. Yo sabía que iba a la cancha con Moyano. Sí, sí. No, yo voy con mis hijos y con compañeros de colegio. Bueno, yo me hice Alvarado porque había un compañero de colegio que jugaba. ¿Y de parte quién es? Y mis hijos, uno de los mellizos y Tomás juegan en Peñarol. Ah, Peñarol. Así que además es el club que nos queda más cerca de casa. Pero voy tanto a ver a Peñarol como a Quilmes. Pero por mis hijos voy a Peñarol. ¿Cómo se llama el otro equipo de acá fuerte? Quilmes. No, de acá... ¿Quilmes es? Quilmes. Y de fútbol al Docibi. No, al Docibi, eso que sí. Porque el otro día estuvo Moyano en mi programa y yo me equivoqué. Y me confundí y le dije que era de Aldocibi. Al Docibi. Oh, puso el grito en el cielo. No, que no, que era de Alvarado, no. Y ustedes, ¿cómo empiezan a cantar? ¿Quién nos descubre? Bueno, ya nos dijiste que nos descubre. Sí, sí, yo creo que el factor realmente fue, contamos siempre que es mamá, ¿no? Nuestra madre. ¿Tu madre fue? Yo tenía un grupo musical que actuábamos a Cámara del Plata en Enterprise. Sí. ¿Cómo se llamaba? Luna de Cristal. Luna de Cristal. Estábamos ahí con Osvaldo Pugliese. Pero Armando Barbeito no tuvo algo que ver. Armando Barbeito, pues ahí es cuando empezamos con el dúo. Mamá insistía. Yo lo vi por primera vez a ustedes dos. Eso fantástico, ¿no? Cantando en un barco, navegando. Ah, eso fue un programa de Mónica Mianovic que nos llevaron, todavía no nos conocía nadie. Siempre recuerdo de eso. No nos conocía nadie y nos metieron en un barco lleno de chicos porque pensaron que Pimpinela tenía que ver con algún espectáculo para los chicos. No, 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 se me lo mandó. En serio, entonces estábamos en el barco que zarpó de Tigre y todos los nenes se sentaron y nosotros empezamos a cantar las canciones y los nenes nos miraban porque no tenían ni idea de quiénes éramos. ¿Alguien de la producción pensó que Pimpinela era un hombre de chico? Genial. Genial. Topa y Panam pensaron quién era. Claro. Por ejemplo. Claro, claro. Así empezamos. Y después con Barbeito, con Armando en Show Fantástico, ¿te acordás? Sí. En ATC. Yo lo conocía porque con Luna de Cristal actuábamos, pero ya cuando fuimos con Lucía, entonces le pedimos a él para hacer el programa una mesa de café, dos sillas, dos cafés que bajen la luz del estudio. Y Armando me dice, ¿pero qué van a hacer? ¿Una canción o un teleteatro? ¿Y qué cantaron? ¿Te acordás? Cantamos esa Tú me prometiste volver, cantamos A Esa, cantamos... A Esa. A Esa. Otra llamaba Guayasei. ¿No lo tienen ahí, chicos, para pasarla? No. Se va a terminar el programa y no lo van a pasar, eh. Sí, tiene que pasar. ¿Producción me está contestando? Sí. Bueno, y ahí fue cuando aparecemos por televisión y fue realmente cuando la gente nos empezó a considerar el estilo de actuar y cantar, ¿no? Porque ustedes cantan y actúan, ¿eh? Claro. Sobre todo... Original. Y Lucía... ¿Eh? Muy originales, porque no había nadie que hiciera eso. No, ahí mezclamos la vocación de Lucía de actriz, ella sabe que le encanta actuar, es muy buena. Sí, le encanta. Le encanta, le encanta. Y vos escribís las canciones. Y yo escribo las canciones, entonces ahí... ¿Cuándo compones? ¿De noche, verdad? De noche, de noche. El horario siempre es la noche de la magia, sin duda. Es verdad que en un país creyeron que era marido y mujer y le dieron... En varios países, al principio salíamos de gira, nos conocían por las canciones, no tenían ni idea de que éramos hermanos. Le dieron una sola habitación. Entonces nos daban siempre, como homenaje, como agasajo en los hoteles, nos daban la suite matrimonial. Y Ovidio García, que era hermana de aquella época, decía, no, son hermanos, duermen en habitaciones separadas. Ovidio García, representante. Sí, representante nuestro. Y bueno, dos habitaciones. Cuando nos íbamos, uno dice, la verdad que se lleva mal de verdad este matrimonio, se lleva mal de verdad. O sea, era difícil convencerlos hasta que ya empezaron a conocernos más. Pero era muy gracioso. ¿Y en qué país son más exitosos ustedes, además de Argentina? Yo creo que es España. España, ¿no? Después vas a Miami en la radio, te escuchás Pimpinela todo el tiempo también. La parte latina de Estados Unidos, Miami, New York, Los Ángeles, México, es muy importante para nosotros. Colombia, Perú, bueno, Chile. ¿Y tu hijo dónde está? ¿Cómo? ¿Tu hijo? Mi hijo está llegando acá, mi hijo está llegando a Mar del Plata. ¿A Argentina? No, no, Pancho está acá. Rocío es la que está viviendo. Ah, pero no estaba en España. Rocío es la que se quedó a vivir. La hija de Lucía hace un año que está con su pareja viviendo en Madrid. Ah, corregieron tu currículum. ¿Se pone que mi hijo? ¿Que Pancho? Sí. Ah, mirá. No, no, Pancho. No, él nació en España. Él, Pancho, nació en Madrid, en una gira. No teníamos tiempo de otra cosa siquiera. Nació allá, pero... No, en el currículum tuyo dice que tu hijo vive en España. Ah, no, no, no. Y tiene una actividad algo digital. Pancho tiene actividades digitales. Ha visto, sí. Tiene startups, famosas empresas, emprendedor. Pero él vive acá, vive acá, por ahora vive acá. Sí, sí, sí. Y la hija de Lucía vive en España. Y Rocío vive en Madrid con la pareja. ¿Canta, no? ¿Rocío canta? Rocío canta tan bien como Lucía. ¿Qué registro tiene Lucía? Soprano. De conducir a los meses. Sí, sí, ambas tienen. Ese chiste hace 30 años que no. Sí, sí, sí. Registro de conducir. No, pero Pancho también canta tu hijo. Pancho tenía un grupo musical. Ah, tenía un hijo. Y después cuando vio todo lo que había que hacer para hacer el segundo disco, volver a componer 10 canciones. ¿Y se pelean ustedes de verdad? ¿Nosotros? ¿Lucía y yo? Ustedes dos, sí. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Peleamos de verdad. Pero si no, no seríamos hermanos. ¿Y quién gana siempre? Vos sos más manduti, me dijeron. ¿Más qué? Manduti. Sí, sí, sí. Soy más moderador. Ella más brava. Geminiana brava. Pero no, somos hijos únicos. O sea, mamá dedicó su vida a buscar la unión de la familia. Dedicó su vida a eso. ¿Y vos te fijás en los novios que tiene, Lucía? Al principio me decían que sí, que era medio guardabosque. No, ¿serio? Me llamaban así. Después, con el tiempo ya no. ¿Opinás? Más que sí, te fijás. Si me pregunta, sí. Sí, si te pregunta. No. No, claro. Yo leí que cuando murió Maradona, Claudia la llamó para decirle que no fuera al veratorio. ¿Es cierto eso? Ay, de verdad que tanto no sé. Ay, yo lo sé, mira. ¿Lo sabés? ¿Es así? Pues sí. No sé, no me cuenta. Digo, no me cuenta. Esto estaba bueno, no lo probaron. ¿Qué será esto que no me acuerdo? Ay, qué momento. No sé qué es esto. Bueno, bueno, bueno. La familia lo me dijo. Quiero brindar por mi gente felicita. Por el amor. Ya está. Qué linda esta canción, es preciosa. Sí, sí, chiquita. ¿Chiquita está chequeado? Está chequeado ya. Ya probaste Torazo, la gaseosa argentina más rica y refrescante al mejor precio. Vivir momentazos con Torazo. Esto pretende ser un chiste. Locutora, por favor. Experimenta alegría compartiéndola en familia, con amigos o simplemente disfrutando un buen momento. La nueva Torazo viene en cinco deliciosos sabores. Lima, limón, pomelo, manzana, naranja y cola. Puedes encontrarlas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano de todo el país. Seguí a Torazo Oc y participa de sorteos. Torazo, el sabor argentino. Muchas gracias, locutora. Todas nuestras comidas de sábado son acompañadas por las exquisitas fragancias de Zafirus. Aquí está el Zafirus. Quienes hacen de cada encuentro un momento único para compartir con nuestros invitados. Locutora y Tey, por favor. Así como ellos y vos también, aromatiza tu vida con Zafirus. Ingresá a zafirus.com.ar y adquirí todos los productos en la tienda online. Zafirus, carenca fragancia Zafirus. Zafirus, Zafirus, todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus, aromatiza tu vida. Zafirus, que rico, que rico, que rico. Decime, Viviana, usted. Vino para acá el Zafirus, ¿eh? Llegó, llegó. Llegó el Zafirus. Es intenso, pero es rico. No, es riquísimo. Es rico, pero con comida no va. No, 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 seguí vivo. Viviana, no, te iba a preguntar. ¿Por qué te alejaste del colectivo de actrices? Ah, en realidad yo me fui del colectivo hace mucho tiempo. Sí. Y me preguntaron en un reportaje, que pensaba, porque me había alejado. En realidad la pregunta específica fue si era partidario, ¿no? A lo que yo dije que creía que sí. Sí, no en cuanto al trabajo que hacen, esto lo quiero remarcar, porque me parece que realmente hacen un trabajo muy bueno, y han hecho todo este tiempo un trabajo muy bueno. Pero sí sentía desde adentro que tenían como una idea política, que por ahí, bueno, yo no coincidía demasiado con eso. Pero no había sido ni en malos términos ni nada, eso había pasado hace mucho tiempo. Claro, quien me hace la pregunta es el hermano de Natacha Haidt en su programa de radio, y yo no me di cuenta en ese momento que Natacha había denunciado. ¿Quién era que no te entendí? El hermano de Natacha Haidt, de Ulises. Ah, sí. Entonces, claro, en esa combinación se, creo yo, que desde algún lado se dio como la interpretación de que lo que yo acusaba era que las actrices eran partidarias a la hora de defender alguna situación, sí y otra no. Yo no me quise referir nunca a eso. ¿Pro aborto, no? ¿Pro aborto? Sí, no, 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 pero el pro aborto, pero ese es otro tema, sino que en cuanto a denuncias de violencia de género y demás, como que ellas tomaban partido. Yo eso no lo considero, yo no considero que sea así, que tomen partido. Ah, sí. No me refería a eso, sino que ellas, dentro de su postura, digamos, personal, tienen una idea política, como creo que la tiene también la Asociación de Actores. Entonces, me parece que hay una clara inclinación, ¿no? Así que, bueno, pero cuando me lo preguntaron, cinco años después que yo me había ido, conté esto y ahí se empezó a hablar del tema. Ahí quedó la cosa. Y ahí quedó la cosa, sí, sí. Después, bueno, yo hablé con alguna de ellas, con Anabel Cherubito, que me dijo, ¿por qué dijiste eso? Y lo que le expliqué es, bueno, hay cuestiones incluso internas donde le dije, ¿vos te acordás qué pasó esto y esto? Y ella coincidía conmigo, digamos, en que, de pronto, en su momento, se hacía defensas de situaciones que sí tenían que ver con cuestiones partidarias, que son con las que yo no comulgo, yo no voy con ningún partido en general. A mí me gustan, de pronto, las personas, ¿no? Y puedo estar de acuerdo o no con algunas situaciones, pero no la afiliación a un determinado partido. ¿Y cómo es vivir con dos hijas, sin marido? ¿Te resultó complicado? Ha sido muy duro por momentos. Mis hijas tienen 20 y 18 ahora. 20 y 18. Y ahora empieza una época para mí también de mucho más... Mirá qué piel que tiene, Teté. No sé por los años tenés, pero tenés una piel preciosa. Perdón que te interrumpí. No pasa nada, por favor. Estoy interrumpidora hoy, les pido disculpas. Hay días que me levanto. Y ahora justo llega el corte, así que tenemos la gran interrupción. Mirá vos. Ahora viene el corte y después te contesto. Después me contesto. Después te lo cuento. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Locutora, está ahí, por favor. Joyería Richardi te paga hasta 72 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplica en el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. La espectacular superficie de nuestra mesa es Decton, de canteras del mundo. Nuevo material resistente a las temperaturas que no se raya ni se mancha. Locutora, por favor. Especialmente hecha para nosotros, desde Mar del Plata, nos acompañó con esta mesa marmolería Stone Control. Entérate más en canterasdelmundo.com ¡Gracias! 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 No, que la gente va a sospechar. Bueno, cosas feas. Bueno, ¿quiere mostrar la ropa? ¿Querés vivir? Pero claro. Está muy elegante, las dos señoras. ¿Dónde? A ver, ahí atrás. Acá, el campillón. Bueno, tengo, bueno, el vestido de Adrián Caballero, que te mando un beso gigante. ¡Ah, muchas gracias! Mirta, te ama, te ama. ¡Qué bonito que es! Divino el vestido. Mirá, qué figura que tiene. Sandalias de Sister White. Estoy maquillada y peinada por Vero de Mateis, que trabaja acá con vos. Peinada y maquillada. Divina. Ah, y los aritos de Marcelito de Quisté. ¡Ah, muy bien! Muy bien, estamos. Un aplaudimos. Dime, ¿qué es por tu ropa, querida? Vamos a ver. El apuro, el apuro a lo que fue, porque... ¡Qué mujer bella, qué mujer bella! Había que organizarse, o sea, bueno, zapatillas, porque estoy con un esguince, en realidad. ¡Ay, no me digas! Pequeño, pero ahí sigo, por eso me verán con zapatillas, mucho más de lo habitual. Bueno, y después tengo un blazer rosa, un top rosa, alhajas del mundo de las alhajas, y el santo de Carlos Mendoza, de Bill Peluquerías, que lo llamé y le dije, en una hora tengo que estar con chiquita. Vino y me peinó, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y te criticas porque llevas el pelo largo. Ah, el pelo largo, vos sabés que me hace gracia. Estoy al frente de una brigada de mujeres que me siguen con el pelo largo. Porque hay una frase que dice que a partir de una edad te tenés que cortar el pelo. No podés usar el pelo largo. ¿A vos te queda muy bien? Sí, sí, aparte, bueno, hay un tema de proporción, de altura y de ganas. ¿Por qué vamos a decidir que si tenés una cierta edad tenés que cortarte el pelo? Ay, sí, me parece que no va eso. Entonces lo dije en un reportaje y a partir de ahí tengo una cantidad de seguidoras que tengo ganas de hacer una marcha. Vamos con las del pelo largo. Las Rapunzel. Las Rapunzel, no, pero ¿sabés qué, Martín? Es como Carolina Herrera, que mide un metro cuarenta, ella fue la que dijo esa famosa frase, es lógico porque es una mujer muy bajita y por un tema de proporción tiene el pelo alto. Carolina. Yo la conozco a su amiga. Claro, ninguna, bueno, tu amiga. Ninguna mujer elegante puede tener el pelo largo después de los cuarenta. Así que yo ya pasé los cuarenta hace un tiempo y sigo con el pelo largo. Así que la brigada, cuando quieras, Martín, va y al teatro con la brigada de las del pelo largo. Cuando llegue a los cuarenta me lo voy a cortar. Vos vas a hacer lo vas a cortar. Hay una frase muy famosa. Muy buena. Ay, sí. Yo hago el chiste con mi edad también. Hay una foto de una mujer que está así como vestida como una adolescente, con el pelo largo, fumando. Y si algún día me ves así, dejame ser feliz. Dejame ser feliz. Una sonrisa rara con este lado. Con el cámara me parece. Se quedó una sonrisa rara cuando dije. ¿El camarógrafo? Sí, sí, bueno. Decime, ¿y Jope es socio tuyo? ¿Jope Federico? Sí. Es mi hermano de la vida y aparte es productor del espectáculo que estoy haciendo. Es verdad que ustedes una vez, para ver, a ver cómo lo puedo explicar, que un pretendiente de una famosa salía de un departamento, se juntaron en un auto y estuvieron ahí hasta ver que salía. ¿Espiando? No, no, es mentira. ¿Es mentira? No, es mentira. Me gustó el cuento. No, no, era lindo el cuento, pero no, es mentira cosa que se dice. Un muchacho grande voy a andar montando guardia. No, no, no. Ah, no. No, no te juro, chiqui. Es verdad, me lo está desmentiendo. No, no, mirá qué pasa. Yo puedo decirte algo, chiqui. Hay un rumor que está surgiendo. Lo dije afuera del aire, pero me gusta denunciar las cosas al aire. Nosotros hace un mes que estamos teniendo un vínculo, nos casamos. De hecho, está grabado, está filmado. Se está rumoreando ya en las redes. Sí, la gente se lo va a creer, por favor. No, 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 la gente me cree. Y la verdad que se está rumoreando, yo tengo ahora mis informantes, hablé con Ángel Lebrito, que estás teniendo un afer con Norberto, el ex de Fátima Flores. ¿Vos sabés que lo escuché? ¿Lo escuchaste? ¿Sabés que lo escuché? Te voy a dar con tu propia moneda, tu propia medicina. Mirá cómo se... No me importa. ¿Quiere que te diga? No me importa nada. ¿Sabés una cosa? Esa sonrisa es que sí. Es que sí. Es que le diga, yo nunca hice así. Nunca, nunca. No me importa lo que me dijiste, mirá, me rebala. No sé, te tiene que afectar. ¿Y vos con quién estás saliendo, Martín? ¿Y la que pregunta en la mesa? Mirá, no conduzca porque se está molestando. No, era porque se había apagado la luz que dijiste eso. Nada, estamos muy bien con Guillermo Montez. Bueno, estamos tomando... Estoy saliendo con Guillermo Montez. Yo, PNT, los letreros. Qué amor que su mujer es. Muy mona, muy bonita, muy elegante, muy chic. Estamos tomando un riquísimo café de la planta de café, el clásico paquete dorado. Todos nuestros invitados llevan productos para disfrutar en sus casas. Sé locutora, por favor. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, arroba laplantadecafé.ar. Ay, parece que esa grabación que hicimos, ¿viste? ¿Qué pasó? Que, no sé, es una cuestión técnica. Yo lo estudié, chicos, no dormí esa noche. Pero tienen que verlo en YouTube. Están todas las canciones con vos, todas las canciones. Ay, qué lindo que era. Yo que soy, Aérea. Como el señor Amante que hice con Valeria. ¿Cuál? Con Valeria Linchi. Ah, con Valeria Linchi. Bueno, con ustedes. Ay, qué lástima. ¿Qué pasó, chicos? ¿Una cuestión técnica? Sí. Bueno, qué lástima. A mí no me hubiera pasado. Esta noche brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut. Un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Locutora, por favor. Callejón del Crimen Extra Brut. Un gran espumante producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. ¿Vos querés mostrar la ropa, Joaquín? No, yo he sacado la ropa. Es toda mía, bueno, no mía, yo no lo hice, pero... La compraste. La compré, la compré. ¿Vos actuaste como actor alguna vez, sí, no? Hicimos, al principio de la carrera, el Duende Azul. El Duende Azul, sí, yo me acuerdo, sí. El Telefe era, el Telefe. Salió en Canal 9, salió en Canal 9, en Brasil, en Bandeirantes. Doblaba al portugués, muy gracioso. Este, y bueno, fue un año entero de filmar, era una sola cámara, cuando se hacía tipo cine, Lucía disfrutó un montón, pero yo dije, esto no es lo mismo. ¿Y te molesta que los imiten? ¿Los imitan mucho? ¿Que nos imitan? No, 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 nos molesta, nos encanta. ¿Los imitan mucho, eh? Sí, 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 mucho, mucho. ¿Te molesta? Mucho. No, no, al contrario, nos imitan desde... Para el mundo. El mundo. Hay concursos de imitaciones en todo el mundo y se imitan pipinelle. Muchos concursos de imitaciones. Yo creo que Olvídame Pegar la Vuelta, que fue la primera. Qué linda que es. A mí me encantan las canciones de ustedes. Quiero que sepas que me encantan. Me gusta la melodía, lo que dicen. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Quién hace los textos? Yo, yo hago las canciones. Ah, que ahora tenés horas para componer. Y a partir de las 12 de la noche es ideal, después sin horario ya, porque cuando empezás a componer ya no te podés quedar con el reloj pensando que vas a madrugar porque entonces ya te pones teño, ¿viste? Entonces, ¿estás bien con tu mujer ahora? ¿Estás bien? Sí, estamos bien. Todo bien, todo bien. ¿Y vos tenés novia? Pero sigamos con la vida de que se interesa. Yo pregunto de un lado y del otro. ¿El rating está picando? Yo pregunto de un lado y del otro. Yo estoy bien con mi mujer, ya no es noticia. ¿Qué tenés? Estoy solo, estoy solo. ¿Sos mujeriego vos? No, no, no. Sí, sos mujeriego. ¿Llegaste a salir con dos mujeres? No, no, no. Eso es una acusación que lo van a ver mis abogados contra vos, burlando. Yo tengo investigadores que te siguen. Que te va a caer burlando si seguís amenazándome. No, lo estoy tratando en terapia porque la verdad es que no tengo la suerte de formar una familia y quisiera. Lo hablaba, lo tío con Guillermo, que en un momento vino a verme y yo lo veo con la mujer, tiene muchos hijos, Guillermo me ha contado, y yo en un momento me quiebro, me pongo el pecho de él y como buen intendente de Mar del Plata, como estoy en Mar del Plata, me dice, tranquilo, ya vas a encontrar la media naranja. Ahí nos quedamos boca con boca, ¿te acordás? Y en un momento le digo, Guillermo ella está acá. Un momento, emotivo. Estaba una mujer, emotivo. Te lo juro, por darme a ella ni las posibles. Yo dije, yo fui padre, el más chico, yo tenía 58. Entonces digo, estás a tiempo. No, digo, con todo respeto, ella está soltera y también, también te lo propongo. Bueno, vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Porque la verdad es que si no te jodís lo que vende. ¿Y tu mamá te fue a ver? ¿Mi mamá? 14 veces. Estuvo en el programa una vez, adorable, encantadora. Sí, muy buena. La verdad es que no tengo una familia, yo tengo familiares porque mi familia se fue disolviendo porque Dios lo quiso así. ¿Lomas a Lomas a veces? ¿Sabés que yo conocí Lomas de Zamora hace poco? No la conocía. Qué lindo. ¿Y a dónde fuiste de Lomas? Fui a pasear. ¿En serio? Sí. ¿Conocés las Lomitas? No, después de la pandemia un amigo mío, Alfredo Corti, que es... ¿O entre la loria de la noche? No, soy la Mirta. No, 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 el sábado al mediodía. Y me dijo, yo no salía por la pandemia, estaba horrorizada, estaba obsesionada con la pandemia. Entonces un día me dijo, chiquita, no puede ser que estés tanto tiempo encerrada. Vamos a dar una vuelta. Y salimos a pasear. ¿Sabés qué? Hice turismo en Buenos Aires. Y es una maravilla Buenos Aires. Los barrios que no conocía. Lomas van fiel a la luz. Lomas, qué lindo. A drogué. Sí, precioso todo. Es hermoso. Toda esa zona, verde, verde, lindo. El barrio. ¿Y vas a veces vos? Sí, voy mucho. ¿Sigue viviendo ahí? Mi mamá vive ahí, vive mi hermana Andrea, que la quiero mucho. ¿Tenés sobrinos? No, no tengo sobrinos. Mi hermana no... Ah, no tuve. Está en pareja hace 10 años. Ah. Y bueno, me pareció algo. Me dijo, mirá Martín, en esas charlas familiares, digo, no, no, queremos disfrutar la vida, no nos parece. Una decisión correcta, está bien. Y yo la verdad que, ya te digo chiqui, acá, triste. Estar solo es jodido. Esto rato. ¿Y te gustaría casarte? Me encantaría entrar a una iglesia que me encanta en la Ave María. Ah, saliste con ella, ¿no? ¿Eh? ¿Con quién? Con Fernanda Iglesias. ¿Con la Ave María? La pucha, no te quiere casar, pero la pucha, digo, pero mirá como hila la tipa. Salió, salió, salió. Ya me va a decir, sacate el sacone, ¿te gustaría Viviana? Es terrible esto. Yo nunca vi una cosa igual. A mí me asustás, me preocupás. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Yo lo aprendí, yo hago pausas. Yo tengo la técnica que utilizo con vos. Yo cuando me preguntás a alguien incómodo, hago pausas. Y como vos no te gustan las pausas, rematás y te vas para otro lado. Pero ahora veo que te bancás las pausas, me preocupa porque agarraste eso. Sí, estuve a nivel público, sí, dentro de 20 años de carrera he tenido lindos momentos. ¿Y sufriste por amor alguna vez? Más de siete veces. ¿Sí? Sí. Soy enamoradizo, Mirta, en serio. Pero de sufrir, sí. Sí, sufrir, sufrir mal. ¿Porque te dejaron? Gracias a Dios, sí. Yo soy un tipo que me hago dejar, no me gusta dejar, me hago dejar. ¿Viste los jugadores que se hacen echar? Yo me hago echar. Pues no tengo la voluntad de dejar. ¿De qué club sos vos? ¿De qué club soy? Del hincha de los Andes y con mi corazón azul y amarillo. Me gusta que ya te dispersaste para el fútbol. ¿Sí amo para el fútbol? Yo también. ¿Te gusta Messi? ¿Te gusta Messi? Hablemos de fútbol. ¿Te gusta Messi? ¿Te te va a la cancha? Sí, me encanta. ¿Seguís yendo? ¿Seguís yendo? Yo soy muy bostera, me encanta. Soy bien bostera. Amo, amo, amo esos colores. Nacho y Juana también son bosteras. También, sí, claro. Sí, sí, sí. Mirá, no sé, abrí mi cabeza. No sé si para Guillermo o para Vivana. Soy fansexual, Guillermo. Estamos todos... Sos muy divertidos, Martín. Muy divertidos. ¿Eso no estás de buen humor? No. ¿Te enojas muchas veces? ¿Qué te enoja? ¿Qué te molesta? En el medio me molestan mucho los egos excesivos, los egos insolentes. Ay, a ver, explícamelo. Mirá, hay algo que Dolina... Esto lo voy a hablar en serio. Dolina, que yo la admiro mucho al negro, hay un cuento que habla del bobarismo. El bobarista es la persona que tiene una imagen distorsionada de uno mismo y pretende que el medio responda a esa imagen. Claro, póngalo. Yo veo mucho bobarismo a veces en el medio. Se perdieron los valores de lo que vale, lo que no vale, el valor de un artista, el valor de una persona. La falta de valores de hoy en día, donde todo aparentemente es lo mismo, a mí me enoja mucho. Sí. Sí. Pero sos respetuoso vos. Sí, muy. Sí, la verdad que he tenido una crianza... Me hiciste una presentación tan linda el otro día en el teatro. Yo me emocioné. ¿Se notó? Estaba emocionada. Me dijo cosas tan lindas. Mirá. El público... ¿Sabes que yo todavía valoro tanto el aplauso? Yo pienso a veces, ¿qué pensarán de esta mujer grande que sigue trabajando? Esa soy yo, ¿no? Que empezó a los 14 años y tengo muchísimos años más y sigo en esto. ¿Qué pensará la gente? ¿Y esta hasta cuándo va a seguir? No, todos los contrarios. Y no sabes lo importante que es para los artistas que vos vayas a verlo. Sí, sí. Me lo han hecho un rato. No, esperamos ese momento siempre. Por eso te decía, no viste los botones, porque realmente es algo que se habla en camarines. Y que todos esperan que venga Mirta a ver el espectáculo. Pero ¿qué influye? Yo veo a la gente que me espera en la entrada y eso me emociona. A mí me emociona, pero hasta corren detrás del auto. Una carrera. Yo soy madrina de un conjunto que se llama ¿Quiénes son estos? Que son rosalinos. Sí. Y les iba flojo. Están en el Carreras, en el Enrique Carreras. Y yo fui. Y al día siguiente llenaron. Y me tuvo una emoción tan grande, tan grande. Y llamaron para decirme que habían llenado. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que en el mundo soy única. ¿Vos sabés? Sí, sin duda. No es validoso lo que estoy diciendo. No, no. Es observar la realidad. Claro. Pero qué barbaridad. Pero Mirta, no necesitas que nadie te lo diga. Hiciste una carrera y bueno, sobre todo, sos parte de nuestra cultura, es verdad. Sí. O sea, parte de la cultura de los argentinos. ¿Cómo no te van a aplaudir? O sea, está bien que se han perdido los valores, pero hay algo muy absoluto. Es que no, Martín, antes me pegaban mucho. En el periodismo no me criticaban, por diversas causas. Y ahora se han vuelto muy benévolos, muy buenos. Me tratan muy bien, con mucho cariño, con mucho respeto. Y eso me gusta, me gusta mucho. Yo creo que el tiempo y la honestidad hacen que la gente revalorice todo. Creo que se acabó un poco la época. Comparto con vos, está la Biblia de Calefón, no es nuevo, ¿no? Sí. El tema de que las redes sociales han contribuido un montón para que todo esto se convierta en una ensalada. Pero vos, Mirta, como decía Viviana, como que validás las cosas que los artistas hacen. Y si era bueno que te hubiera trabajado, debería retirarme ya. Totalmente. Sos el ejemplo de muchísima gente, aparte. Yo escucho muchas veces, ¿qué? ¿No tenés ganas? Mirá a la Mirta. ¿Viste? O sea, es como, es muy fuerte. No, está barro. Hacés lo que tenés ganas. Vos sos una especie de abanderada de hacer lo que se te canta. Y decir lo que se te canta. Daniel, mi marido siempre me dice, ¿sabes lo que tenés ganas, chiquito? Claro. Lo que a vos te guste. Y sí, ¿qué vamos a venir a este mundo a hacer? Me hace bien trabajar, chico. Lo que no es bien. Los hospitales como están acá. Acá tenés hospitales. Yo no tengo sistema municipal con hospitales. Sí tengo salas de atención primaria. Los hospitales, los dos hospitales grandes que hay acá son intersonales. Uno que el otro día estuvimos en... Es el materno infantil. ¿Sabés qué recaudación hicimos? Impresionante. Impresionante. Espera, a ver, corríjame, chicos, si le digo mal. 148 millones, millones, 46 mil pesos o algo así. Qué locura. Impresionante. Porque cinco señores compraron una camiseta de fútbol. ¿Cómo se llama? El Diu. La del Diu. La del Diu. Que juega en Inglaterra, ¿no? Y aparte, al arquero de la selección. Es marplatense. Y cuatro señores pusieron, cada uno, 25 millones. Entre ellos, Marcelo González. Yo te decía, no, esto fue para vos este gesto. Sí, pero no, no. No, 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 pero no, Mirta. Bueno, bueno, bueno. Quiero brindar por mi gente sencilla. ¿Viste que había una M, te acordás? ¿Qué era nada, chicas? No, 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 no. Ay, relajate, ya está, se sabe. No, pero el público es lo que colaboró muchísimo. Sí. Es una fortuna, mira. Yo soy del Fernández, de la cooperación, no, la fundación. La presidenta de la señora de Mago. Yo soy presidenta honoraria. Y la verdad es que recaudamos mucho, pero no esas sumas. Y esas sumas fue impresionante, única, única. Parece que el que más recauda es el de los policías. El Churruca. El Churruca. Sí, el Churruca es el que más recauda. Tiene una buena fundación. Perdón, pero se va a ser Abel Pintos, me vas a seguir ligando, pero no. Abel Pintos también va a ser ahora la misa criolla, que también es a beneficio del materno infantil. Yo quería venir, a ver, es como me gusta. Va a ser papá de nuevo. Sí, divino. En el diario. Gran cantante, gran artista. Gran, gran artista. Ay, como canta. Le mando un beso porque es amoroso. Divino. Me fui al teatro a verlo. Maravilloso. Bueno, agradecemos a todo el personal del Hotel Costa Galana y en especial a Claudia Álvarez Sargüelles. ¿La pueden aplaudir? Un aplauso a Claudia. Un cálido recimiento a todo el equipo. A todo el equipo de StoryLab, ¿eh? Ya voy, chicos. ¿Nos tenemos que ir? Ya, sí. Ay, estaba tan lindo. Decirnos más. Bueno, fechas de Martín Bossi. Debutan en el Teatro Metropolitán en marzo. No tenés fecha todavía, ¿no? No, todavía no. Sí, sí, sí. En fin es de marzo. ¿Qué día? 21 de marzo. A ver, lo dijiste antes. Sí, sí. En agosto vuelven con la gira internacional. Y tercera, ¿qué dice acá? Semana, primero en recomendación pública. Tercera semana, primero en recomendación acá. Primero en recomendación pública. Muy bien. Fechas pimpinelas, ya nos dijimos. Ahora, en abril, Rosario y Santa Fe. Y en noviembre hacemos... Un Movistar Arena. Un Movistar Arena. En Capitán. ¿En el Arena cuánto? Noviembre. Tenés que volver como... Yo fui a Arena. ¿A la Arena o Arena? Arena. Arena, sin eso. Sí, sí. Fue a ver a... Luis Miguel. Ah, pero es impresionante ese lugar. Es muy grande, muy grande. Y él se bajó y me dio un beso. Sí. Bajó del escenario. Y nos íbamos ya. Y yo estaba caminando y me llamaron, venga, venga, vuelo, vuelo. Y volví y él se bajó del escenario. Amoroso, ¿eh? Amoroso. ¿Estás teniendo algo en los oídos? Me dijeron. Dificultades. Había tenido hace muchos años. Había tenido, había tenido. En la serie. Chiqui, te quiero decir que el 28 de febrero vuelvo a Mar del Plata por los 130 años del Torreón del Monje, que va a haber también una gran celebración. Ah, que estuvimos el otro día en una comida. Sí, así que bueno, quiero contarles también. Qué lindo, doctor. Eso se llamaba el pichón antes, el tiro a la paloma. Claro. ¿No? Que después se prohibió. Porque los grandes señores salían a una especie de balcón, largaban la paloma, y el que más mataba, más palomas mataba, ese ganaba un premio. Así de cruel era. Esa era la pedana que le decían. Sí, sí, sí. La pedana, la pedana, exactamente. La pedana. Y luego se prohibió. En muchas partes del mundo se practica todavía. Es cruel. 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 Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es, puedes llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y te llaman bien, te contratan. Los espero el sábado que viene, ya desde Buenos Aires. Nos vamos mañana. Un beso. Muchísimas gracias. Son ustedes adorables. Muchas gracias, Agosta Galama. Y vamos a hacer... Ay, ya. No, 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 está acá, está acá. Perdón, perdón. Vamos a hacer un índice. Gracias, chico. Ahí, Joaquín. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, nos encontramos el sábado que viene. Arriba Mar del Plata, los 150 años. Arriba Mar del Plata. Maravillosa, por Mar del Plata. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Arriba Mar del Plata. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una charla.